Se viene vídeo bastante potente. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la última hora, que se trata de la expulsión de Juan Gospina de la sala donde se está juzgando a Daniel Sancho por el crimen de Edwin Arrieta. O eso es lo que han lanzado desde la prensa. Tenemos las imágenes de su compañera Beatriz Uriarte, que está en un plató de televisión, que nos va a contar todo lo sucedido y, bueno, si es cierta esta expulsión. Recordemos que Juan Gospina ha dado unas declaraciones diciendo que no está bien visto su presencia. Vamos a ver de qué se trata. Pero es que aparte, os voy a traer un vídeo de estos que sé que os gustan porque recopilo las noticias de los dos últimos días, tres últimos días, por si acaso no las conocíais, las queréis refrescar. Estoy seguro que hay información nueva que no vais a conocer porque hay mucha información y además sé que os gusta este tipo de vídeos. Así que vamos primero con la última hora, esa expulsión del abogado, de Edwin Arrieta, contada por Beatriz Uriarte y con el resto. Si te gusta, botón de like, botón de suscripción, totalmente gratuito y comparte el vídeo. Dale al botón de compartir, mándalo por WhatsApp, por Facebook, por X, por Twitter, por todos lados. Gracias comunidad por estar siempre ahí. Vamos a empezar, vamos a empezar, doy al play. Yo no estoy de acuerdo con la última persona que ha hablado. Yo creo que los nervios que ha debido pasar el día previo a la declaración, preparando, pensando, no sé qué, no sé cuántos, y ahora tiene que volver a esperar una semana. Es decir, yo no sé, no sé. Bueno, Beatriz... Ya ha estado en la sala, ya ha visto el panorama... Ya lleva, ya lleva tiempo. Desde el principio. Beatriz, a ver, ¿qué ha pasado con Juan Gospina? Bueno, la realidad es que Juan Gospina ha acudido al juicio, fue expresamente a declarar y ya que iba a declarar Daniel Sancho, pues decidimos que se quedase para poder escuchar de primera mano la versión que daba sobre los hechos. Como no iba a declarar, ha decidido de forma voluntaria y no hay ninguna resolución de la corte, ni nadie le ha expulsado. No le han echado. Nadie le ha prohibido la entrada. Nadie le ha prohibido la entrada y, de hecho, vamos a volver la semana que viene para poder escuchar la declaración. Yo me lo voy a pensar. Uno de los dos seguramente vaya para allá, porque es que, como digo, no ha habido ninguna expulsión. Simplemente, como iban a declarar los testigos de Daniel, para nosotros no son trascendentales y ha decidido venir a Madrid para poder estar con su familia, nada más. Entonces, no habría sido expulsado, pero lo que se está difundiendo es que ha sido expulsado. Lo de siempre, ¿no? Vamos a continuar. El mismo ha dicho, bueno, que un abogado, aunque sea testigo, que esté dentro... Yo es que he pensado, digo, pues al igual que como es testigo, en juicios españoles, ¿no? A los testigos entran y salen, pero no están allí presentes. Lo que ocurrió, lo único que ha ocurrido, y eso fue el día que él declaró, es que le dijeron que, como iba a declarar en ese mismo día, era preferible que esperase en una sala contigua y que después ya pasase como testigo. Después podemos estar en el juicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente a ellos les incomoda que estemos allí como meros espectadores porque realmente no podemos participar. Y nosotros, no porque nos hayan echado, hemos decidido estar en Madrid y dejar allí a los abogados para que puedan hacer su trabajo con total libertad. ¿Volvéis para el martes? Probablemente sí. Manu. Voy a mi despacho, ¿te parece? No, hombre, a tu verse. Vale, esta es la explicación de Beatriz Uriarte. Ahora, por si no os habéis enterado, han salido unos envíos de dinero de Edwin Arrieta a Danes Sancho. Esto ya lo conocéis, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que quiero que lo escuchemos de nuevo porque es que hay que puntualizar unas cosas. Estos envíos de dinero que ascienden a 5.000 y pico euros, mucha gente dice, oh, ¿veis? No son 250.000 dólares ni euros, etcétera, etcétera. Esto es lo que se ha encontrado, siete recibos que se han encontrado desde Santiago de Chile. Esto no significa que no haya más dinero, que no haya mandado dinero desde Colombia a Daniel Sancho, que no haya salido de Colombia con dinero. Recordemos que su intención era invertir en restaurantes, recordemos que existía una foto donde dice, con mis nuevos socios falta Daniel, refiriéndose a restaurantes. Voy a dar al play. Atentos. A tu gabinete, Marlaska. Venga, vamos al gabinete, que te voy a enseñar unas cositas. Decían, decían que, uy, casi se, la puerta está regular, ¿eh? El gabinete se te estaba... Se viene abajo. Hay un viejo dicho periodístico del periodismo de investigación, lo sabe bien mi compañero Daniel Montero, que es que hay que seguir dos pistas, la de la ropa interior y la del dinero. Bueno, en este caso, vamos a seguir la pista del dinero, porque fíjense qué revelación más curiosa hemos descubierto. Sabemos que entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho había una relación, no sabemos de qué tipo. Pues bien, esa relación tiene pista del dinero. Miren, ahí están los mapas. Santiago de Chile, Madrid. Esa pista, esa ruta era la que seguía el dinero. ¿Y ese dinero cuánto ha sido? Vamos a ver cuánto dinero le envió Edwin Arrieta a Daniel Sancho entre los meses de diciembre del 2022 y enero del 2023. Ahí lo tienen. Venga, vamos a ir haciendo caja. Una, otra, 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 con regularidad, casi semanal, envió todo este dinero. ¿Para qué? No lo sabemos. Repetimos. Esto es desde Chile. Son las informaciones que han encontrado desde Chile. No desde otros lugares. No lo sabemos. Tampoco podemos afirmarlo. Aquí nunca, en este canal, nunca se ha afirmado que existan esos doscientos y pico mil euros. Simplemente hablamos porque ya se han encontrado mensajes donde se habla de ese dinero, de una pelea por el dinero y ahora empiezan a salir recibos del dinero. ¿Cuánto dinero suma esta cantidad? Pues vamos a ver, ahí lo tienen. Un salario de más de cinco mil euros que Daniel Sancho recibió de Edwin Arrieta en apenas tres meses. Como digo, envío de dinero desde Santiago de Chile hasta el barrio del Pilar, en Madrid, donde Daniel lo recogía. No hay ninguna explicación. No sabemos a cambio de qué era ese dinero. Pero lo cierto es que esos recibos existen y están documentados. Antes, ahora, antes de volver, les voy a contar una historia. ¿Recuerdan cómo ayer les contaba? Ahora van a tratar otro tema. Mientras opináis, atentos a las noticias que os dejo de refresco. Sé que mucha información no la conoceréis. Otra sí. Vamos con ello. En este vídeo tenemos que comentar dos cosas. Han estado tratando en el programa de Mañaneros de Televisión Española el motivo del crimen. Os adelanto, todo ha girado en torno a esos 250.000 euros que salió, que ya os comenté, que salió, que le habría dado Edwin a Daniel Sancho. Y después, la intervención de la abogada colombiana de Darling. Ya sabéis que la familia Arrieta tiene el equipo jurídico español y también tiene una abogada colombiana que ha participado también en este programa. Se viene vídeo interesante, lleno de datos y de opiniones, tanto a mí como de colaboradores. Quiero la tuya en la caja de comentarios, en total libertad, con el respeto que nos caracteriza en esta comunidad. Si te gusta, dale like, suscríbete y, comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a ello. Escuchad. Esa pregunta, ¿por qué actuó de esa manera? ¿Por qué acabó, precisamente, con la vida de Edwin? Bueno, Jaime, él dice, él dice, y va a mantenerlo así en el juicio, que lo mata porque intenta agredirle sexualmente. Es una versión que, francamente, plantea muchas dudas. Yo me fijaría más en otras dos cuestiones. Lo primero, 250.000 euros. Le dio para sus inversiones, eso dice la familia. Eso me hubiera gustado, además que nos hubiera aclarado la abogada. Fue porque le debía todo ese dinero, le reclamó ese dinero, pensaba que al mudarse a España iba a tener que dar cuentas de todo el dinero que le había prestado, invertido, coma, lo que sea. Esa, para mí, es una de las cuestiones fundamentales, por no decir que es el móvil del caso, lo que yo pienso. Esta es mi opinión, pero basado en los hechos que estamos viendo. Yo opino igual que él, la verdad. Y la segunda es, cuando el crimen, encuentran 7.000 euros en metálico. Si no recuerdo, bueno, cambiado en batch, etc., encuentran dinero allí. Sancho, ¿qué le dice a la policía? Pues lo podemos decir en exclusiva. Lo que dice a la policía es que ese dinero se lo ha dado su abuela. ¿Y qué es suyo? Suyo. Lo que nos dice la familia de Edwin y los testigos es que Edwin solía viajar siempre con una cantidad igual. ¿Le mata por 7.000 euros? Sería escalofriante. Pero también es una cosa que habría que plantearnos, aunque me quedo con la primera opción. Yo creo que aquí, a ver, todavía nadie sabemos por qué se cometió el crimen, porque es algo que no está juzgado. Eso lo tendremos que ver, lo tendrá que decir el juez en base a los testimonios de los testigos, de los testigos, o no. Pero yo no tengo por qué dudar que a lo mejor sí que se produjo una pelea entre ellos, por múltiples motivos, por el dinero que le debían, porque él no quisiera que él viniera a España porque se agobiaba. Pero la cuestión es que sí que pudo producirse esa pelea y en un mal golpe Edwin pudo morir. Lo que pasó después, que lo descuartizara, lo desmembrara, lo intentara ocultar, es otra historia. El motivo de la pelea puede ser múltiples factores, como estáis apuntando. Pero yo me inclino porque sí que pudo ser una pelea... Ana y Mónica, ahora. Hombre, es que la agresión sexual, muy breve, la agresión sexual, o sea, te citas con una persona a la que ya no quieres ver, te citas en la otra parte del mundo... Siempre puedes decir que no como tú quieras, por Dios. No digas eso. Pues es lo que estoy diciendo. No digas eso. Pero eso es lo que estoy diciendo. No te puedes citar y luego cambiar de opinión. Pero que no es creíble. Cuando quieras, dice que no. Ángel, no, no. Solo sí es sí. Y lo de la agresión sexual no es creíble. Solo sí es sí, Ángel. Que tú quedes con alguien no significa que lo vas a autorizar. Pero que eso es lo que yo he dicho. Ah. ¿Qué problema tenéis, de verdad? Exactamente, siempre lo pensé y lo voy a seguir defendiendo. El argumento de la jovena de cristal es demasiado sofisticado para ser mentira. Totalmente. Otra cosa es que lo pongamos en duda. Creo yo. Demasiado sofisticado para ser mentira desde mi punto de vista. Otra cosa es que sea su visión subjetiva. Que él hubiese construido ese relato dentro de su propia percepción en la que él era víctima de algo. No lo sabemos. Pero no creo que él no lo creyera. Porque tú no llegas a la policía con eso. Llegas con otra historia más de librarme aquí y ahora. No vas a argumentar que es que estabas metido en una relación en la que no querías estar. Y luego creo que cometemos un error si separamos el argumento del dinero del argumento de la relación sentimental. Creo que tienen que ir de la mano, intrincados sí o sí. Porque la vida siempre es siempre así de compleja. Yo te presto de buena gana 250.000 si los tengo y hasta medio millón. Y lo que haga falta, si además detrás de todo esto hay un trasfondo de relación, hay cierta reciprocidad, hay espacios compartidos, tenemos un proyecto de vida común, entonces me da igual el dinero. En el momento en el que tú me dices, y yo creo una cosa, las relaciones sentimentales o van a más o no van. En el momento en el que tú me dices que quieres más y yo ya no quiero más, ahí sí puedes. Pero fíjate, hay dos cosas importantes. Si os dais cuenta, todos los argumentos están girando en torno a esos 250.000 dólares, euros. Es que yo creo que va por ahí. Yo creo que va por ahí, pero luego ha derivado por parte de la defensa y por la excusa que dio al principio Dani Sancho, que es una relación tóxica, que es un intento de violación, que sí. Pero yo creo que todo se basa en el dinero al final. El padre Rodolfo Sancho dice en ese primer capítulo del documental que los dos, Edwin y su hijo, tienen una cuenta en común y tarjetas en común. Una tarjeta, sí. Una tarjeta en común. Eso por un lado, por el tema del dinero que me estás contando, pero todo se precipita también porque cuando Edwin le comunica a Daniel que quiere venirse a España, de hecho habla con un asesor inmobiliario de Barcelona para que le busque casa y él habla de su pareja. Su pareja es Daniel, pero es que el círculo cercano y la familia, y Rodolfo así lo dice, no tenía ningún conocimiento de ninguna relación sentimental. Cuando Daniel Sancho, recordemos, tenía novia en aquel momento, la chica con la que salía. Pensaban que era un socio. Efectivamente, pero es que no eran socios, eran pareja sentimental. Lo que pasa es que Daniel ocultó esa relación sentimental también por el tema del dinero, como tú bien apuntadas. No se puede desligar una cosa con la otra. A mí me da la sensación, estos son opiniones personales míos que opino igual que vosotros. A mí me da la sensación que Edwin sí pensaba que era una relación sentimental, pero Daniel Sancho no pensaba que era una relación sentimental. Euros. Yo creo que es que no había un préstamo. Que no, yo tampoco lo pienso. Yo tampoco lo pienso. Si no prestas 250.000 euros a una persona, firmar un documento en el que tú te asegures que te lo vas a volver. Otra cosa es que tú tengas, pues, un novio, un amante, un amigo, etcétera, y tú veas sufragándole una serie de gastos. ¿Qué pudiera ser? Y a lo mejor tú piensas que por haber contribuido de esa forma a su gasto, su viaje, etcétera, tengas un derecho a algo más. Y pidas algo más. Y esa persona... Es que aquí están planteando a este señor mala situación. No, es que como has dejado ese... Aquí lo que plantean es como Edwin Arrieta ha dado ese dinero a Edwin Arrieta se pensaba que tenía derecho a algo más, dejando de víctima a Daniel Sancho. Yo lo puedo ver también desde el punto de vista de Edwin Arrieta dejaba ese dinero porque tenía derecho a algo más, porque tenía una relación, porque tenían... ¿Entiendes? No es lo mismo plantearlo de una forma que de la otra. La persona decide que no quiere dar ese caso. Me parece muy bien, Manuel, pero en este caso hay testigos que han dicho... Y se producen... Pero en este caso hay testigos que han dicho... Me parece muy bien todo lo que estás contando. Mira, en este caso... Mira, hipótesis. Sí, pero hay testigos que han dicho que invirtió porque iba a... Le contó que iba a montar un restaurante... Pero bueno, pero habría sido más fácil invertir en una cadena, en una cadena o no, sin un contrato, sin una escritura pública, en una franquicia. Y está acreditado esos 250.000 euros documentalmente o en una cantidad que se está hablando. Es lo que está dividiendo los testigos. Claro, es decir, pudo ser, como decimos en Andalucía, un chorreito, ¿entiendes? Pero lo que yo digo, que no quería hacer negocios supuestamente... Edwin iba a descubrir la relación sentimental con Daniel Sancho y Daniel Sancho no quería contar a nadie su doble vida. Y eso a veces se mata precisamente por las dobles vidas. Y no hubiera querido... Presuntamente, claro, que no sabemos si el negocio hubiera invertido en una cadena, en unas franquicias conocidas de hamburgueserías y no en una hamburguesería... Quiero pausar, mira lo que pone ahí. Te lo repito, desde que le dijo que se... Esto es Fuente de la Razón, ¿verdad? Dice, te lo repito, desde que le dijo que se mudaba a España, todo dio un giro de 180 grados. Una cosa es recibir a tu amigo unos días cada dos o tres meses y otra cosa muy diferente que comiences a realizar una cuenta atrás. Porque sabemos que Edwin se quería instalar en España. Ahora interviene la abogada colombiana de Darling. Y puedo saludar a la abogada de Darling, Adriana Beaine, que está ya con nosotros. Adriana, buenos días. ¿Qué conclusiones habéis sacado de esa reunión con Juando? Con Juango, perdón. Buenos días. Estamos, primero que todo, agradecidos con Televisión Española por darnos voz en este momento. Estuvimos reunidos en la firma Ospina Abogados, sacando las conclusiones o más bien determinando a la persona de confianza que iría hasta Tailandia a dar voz por la familia Rieta. Deseamos que la familia sea escuchada en el juicio y es por eso que hemos decidido que nuestro abogado español vaya y represente a esta familia en pro de que se sepa en el juicio cómo se encuentra la familia en este momento. Estás diciendo entonces que no va a declarar Darling, sino va a delegar su declaración en una persona de confianza que es Juango. Sí, correcto. Lo que sucede es que para los colombianos entrar a Tailandia se requiere una serie de documentación, en este caso una visa especial, que de pronto a los españoles no se les requiere. Entonces, inicialmente la persona de confianza más cercana era yo, también soy colombiana y los tiempos no iban a dar para poder sacar toda esa documentación. Es por eso que en esa reunión tomamos la decisión de que sea nuestro representante, Juan Gospina, que es nuestra persona de confianza desde que iniciamos en todo este proceso. Vale, atentos a lo que se va a decir ahora, después voy a avanzar un poco porque creo que escuchéis ciertos datos que van a dar en el programa. Bueno, vamos a escuchar un poco más a la abogada y abréis los datos porque tiene tela. ¿Y cómo, qué te transmite la familia? ¿Cómo está siguiendo? ¿Qué análisis hace del juicio? La familia está inicialmente pues destrozada, la familia solo pide justicia, confiamos plenamente en los abogados y el equipo jurídico que se encuentra en Tailandia, confiamos plenamente en todas las actuaciones policiales, judiciales, de investigación que ha realizado la justicia en pro de que este asesinato no quede impune, confiamos plenamente en que se hará justicia y que el fallo realmente será proporcional al delito que se cometió. Darlene está firme, ¿no? Tiene fuerza para seguir en esta lucha. Ha sido un camino difícil, afortunadamente como ella lo ha manifestado. Hemos encontrado ángeles que nos han permitido poder avanzar, al igual que también hemos encontrado obstáculos. Pero se encuentra en este momento muy llena de Dios, es una mujer de mucha fe. Y creo que estamos acá en Madrid haciendo lo que humanamente nos corresponde hacer, jurídicamente lo que nos corresponde hacer. Ya lo humano, lo divino. Vale, dice que está en Madrid porque ya sabéis que hizo una entrevista el viernes pasado. No sé muy bien si es que esta chica, yo creo que no, yo creo que Adriana Beaine es residente colombiana, como ha dicho. Entonces, pues seguirán aquí en Madrid. Quiero avanzar un poquito, quiero avanzar un poquito porque esta parte de aquí empiezan a preguntarle por la semana clave del juicio. Y me parece interesante este dato, me vais a disculpar aquí en concreto. Quiero que escuchéis atentamente. A Daniel, pues cada quien asume sus responsabilidades como cree conveniente. Sin embargo, creo que para asumir estas posturas debemos estar llenos de Dios. Cuando no le tememos a Dios, podemos asumir estas conductas. Pero pues realmente estamos concentrados en que las cosas se hagan bien de manera jurídica, que el equipo jurídico esté haciendo las cosas bien. No estamos concentrados de pronto en las actitudes comportamentales de esta persona dentro del juicio. Adriana, ¿y por qué creéis que Daniel, después de haber visto ya un poco todas las pruebas testificales, propuestas por fiscalía, ¿por qué creéis que Daniel asesina a Edwin? Ojo. Nuevamente, Juan Gospina ha sido la persona que va a declarar. Es por eso que lo hemos enviado. Para eso fue la reunión. Y todas estas declaraciones se harán dentro del juicio, que es la entidad competente para ser escuchadas. Creo que no podemos iniciar en la prensa a emitir juicios de valor, sino donde se deben dar estas declaraciones. Aquí está siendo muy correcta porque, a diferencia de los abogados de la defensa, y lo digo en cada vídeo, tanto Adriana como Juango, como todos los abogados que están participando en este proceso judicial, es su trabajo, eso hay que decirlo ante todo. Pero sí que es cierto que los abogados de la defensa están participando en el juicio mediático, si podríamos llamarlo así, ¿verdad? Y sí que están ofreciendo declaraciones como, por ejemplo, que Edwin quería violar a Daniel y toda esta serie de situaciones. Aquí son más prudentes. Tengo de responderte la pregunta porque tenemos nuestro representante. Quiero aclarar que Juan Gospina no va como abogado. Juan Gospina va, en representación de la familia, a rendir un testimonio, toda vez que la familia en este momento no puede acudir a ese llamado y no quería quedar por fuera de las pruebas dentro de ese juicio. Muy bien, Adriana. Muchísimas gracias. Vale. Ahora quiero avanzar otro poco. Exclusiva bomba en el canal Antena 3 de la televisión de aquí de España, en el programa Y ahora son soles. Pues recordaréis el programa Y ahora son soles porque fue donde se emitió la reconstrucción donde Daniel Sancho detallaba cómo acababa con la vida de Edwin Arrieta. ¿Os acordáis de esa reconstrucción? El caso es que este programa ha tenido acceso, ojo con esto, a hablar con el intérprete de Daniel Sancho. Lo vamos a ver en pantalla. A mí me llama la atención una cosa, si se supone que no se puede hablar de este proceso judicial, cómo este intérprete sale a hablar. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver también más cosas de otro programa, en esta ocasión, de Telecinco. Y el vídeo se viene bastante completo. Si te gusta, ya sabes que hay un botón de like, otro de suscripción, para no perderte absolutamente nada. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Como os digo, exclusiva bomba, hablan con el intérprete de Daniel Sancho. Sí, el intérprete. Madre mía. Vamos a comenzar, digo madre mía porque es que esto es un circo. O sea, esto ya al final se está convirtiendo en una cosa increíble. Vamos a comenzar a ver qué os parece esta exclusiva del programa Ya la son soles. Este hombre es la persona que más cerca ha estado de Daniel durante todos estos dos meses, ¿no? Su papel, son soles, es fundamental, tan importante, que tenía miedo a hablar y que vamos a reconocer que nos ha costado bastante conseguir esta entrevista. Se sienta en exclusiva a hablar con nosotros porque tiene información de primera mano. Él llega a este caso de la mano del actual abogado de Daniel, el que lo está defendiendo en la corte. Y es el traductor, el intérprete con el que mejor se ha estado entendiendo Daniel en los meses que ha estado en prisión. Él sabe perfectamente cuál es la versión de Daniel, la que ha estado manteniendo con él cara a cara, cómo se ha estado encontrando en la cárcel, cuáles han sido sus preocupaciones y además le ha ayudado a prepararse lo que Daniel Sancho va a contar esta semana en el juicio. Él va a tener la oportunidad de sentarse a hablar y, como decimos, esta persona, este intérprete, ha podido ayudarle y aconsejarle a Daniel de la mano de su abogado a cómo poder hacerlo. Lo que nos sorprendía era... Lo que nos sorprendía es lo que va a decir ahora, pero que sepáis que va a aparecer en pantalla este intérprete. Esto es una primera parte. Me gustaría que me dejéis en la caja de comentarios, porque esto es del día de ayer. Hoy vuelven a sacar unas imágenes más completas de este intérprete, si queréis que lo comentemos. Pero primero vamos a ver esta parte. Ahora aparece el intérprete. Él nos contaba que había un paso más en esta relación y es también ese feeling que nos decía que sentía con Rodolfo Sancho, con el que además se habría reunido en más ocasiones incluso que con el propio Daniel. Nos hace también un perfil muy importante de cómo el padre del acusado ha estado llevando todo este proceso y esto es una parte de todo lo que esta persona puede contarnos sobre el caso. Fue el primer intérprete de Daniel Sancho en la cárcel. Lo visité en la prisión por primera vez el 16 de noviembre de 2023. En exclusiva nos cuenta cómo lo vio durante sus primeros días en prisión. Él es un joven guapísimo, espectacular, pero debajo de esa figura parecía nervioso, asustado y ansioso. A ver cómo quieres que esté si habría descuartizado a una persona. Lea, porque eso lo ha reconocido él. A ver si en los comentarios va a haber alguna persona que diga Oh, Javi, es que eres muy duro, ¿no? Él ha reconocido que ha descuartizado, está acusado de un asesinato premeditado. Yo sí creo que lo cometió, pero es simplemente mi opinión. ¿Cómo quieres que esté este señor? ¿Cómo eran sus primeros encuentros? Ojo, él no sabía mucho acerca de las leyes de Tailandia. Eso le hacía estar ansioso y nervioso, y me hablaba muy rápido, demasiado rápido para mí. Comencé con preguntas sencillas y empecé a verlo calmado. Esa fue mi oportunidad para explicarle sobre el proceso legal de Tailandia. Le explicó por primera vez a lo que podía enfrentarse en este país a él y a su padre. Sobre mi relación con Daniel y Rodolfo ha sido, sobre todo, profesional. Me he visto con Rodolfo más veces que con Daniel, porque hemos tenido reuniones. Y relata por primera vez a un medio español cómo estaba el actor esos primeros días. Me quedé impresionado, muy impresionado con Rodolfo. Estaba muy preocupado por su hijo. Pero es que esto de ello, ¿cómo quiere que esté Rodolfo dando saltos y palmas? O sea, que Rodolfo Sancho, en pantalla, ahora vamos con unas imágenes de Telecinco que no os podéis perder. Pero me refiero, lógicamente, por muy chulo que se muestre, prepotente, seguro de sí mismo, por dentro Rodolfo Sancho está destrozado y es un mar de dudas y es un flan de nervios. Claro, pues su hijo está ahí, ¿cómo va a estar? ¿Y cómo está afrontando el proceso judicial? Yo creo que Rodolfo es un buen padre. Está intentando hacer lo mejor por su hijo. Nos respetó y respetó nuestro proceso. Él me hizo mi trabajo fácil. ¿Has tenido la oportunidad de verte con Silvia Bronchalo? Solo la he visto un par de veces en el juzgado. Nunca he hablado con ella. Con una única petición hacia su persona. La primera vez que lo visité se me acercó y me hizo así. Por favor, ayuda a mi hijo. Esta es la primera parte. Os tengo que poner más imágenes esta vez de Telecinco, pero me gustaría que me dejéis en comentarios, aparte de vuestra opinión sobre esto que acabamos de ver, si queréis que os traiga la nueva declaración que en teoría se va a producir en el día de hoy del intérprete de Daniel Sancho. Tengo que comentaros ahora unas imágenes de una periodista que está allí en Tailandia sobre Juan Gospina, Rodolfo Sancho y otras situaciones. A ver qué opináis. Para que tengáis la información, claro. Recordarán que la primera semana del juicio estuvo aquí en Tailandia e incluso entró en la sala como coacusación. Y ayer conocíamos esta noticia que nos llamaba mucho la atención de que podrá declarar como testigo. Así lo ha decidido el tribunal y lo que va a hacer Juan Gospina es intentar demostrar el daño que le ha hecho a la familia de Edwin su muerte. No solamente el daño humano, sino también el daño económico. ¿Por qué? Pues porque Edwin Arrieta era el sustento económico de su familia, de sus padres y también de su hermana. Y Juan Gospina lo que va a hacer va a ser demostrarlo a través de documentos que se van a aportar a esta causa. Entre ellos la declaración, por ejemplo, de su hermana, también declaraciones de vecinos de los padres de Edwin e incluso de una persona que trabajaba o que trabaja en casa de los padres y que asegura que era el propio Edwin quien le pagaba mensualmente. Pero ¿por qué es Juan Gospina la persona que va a declarar y no lo hace un familiar directo de Edwin? Bueno, pues en un principio se intentó que fuesen los padres de la víctima los que lo hiciesen por videollamada, pero el tribunal lo desestimó porque no tenían los medios tecnológicos suficientes aquí en el tribunal de Cosa Mui y también debido a la diferencia horaria. Y es que en Colombia son 12 horas más que aquí en Tailandia. En un segundo lugar también se pensó en que fuese Darlin, la hermana de Edwin, la que viniese a declarar, pero necesitaba un visado especial y el tiempo que necesitaba para conseguirlo era mucho mayor que el que tenía para poder venir aquí durante el juicio que se está celebrando. Y en un tercer lugar la Corte finalmente ha aceptado que sea una persona de la confianza de la familia de Edwin Arrieta la que declare y la que intente demostrar que era la víctima Edwin Arrieta el sustento económico de su familia. Y piden una indemnización de 410.000 euros para ellos. Vamos a ver por qué Edwin era el sustento de su familia. Ojo, eh. Ojo con esto. No hay dinero que consuele a la familia Arrieta. Esto es lo primero que habría que decir cada vez que se hable de esos 410.000 euros o del dinero, porque parece ser que está bien que Rodolfo Sancho cobre, pero está mal que cobre Darlin o que cobre la familia Arrieta. Lo más importante es que no hay dinero que pueda cubrir la pena de la pérdida de Edwin Arrieta para su familia, ¿no? Es como tú acostarte y le mancaba. A Edwin Arrieta es lo que piden a Daniel Sancho por haber matado y descuartizado, presuntamente, a Edwin Arrieta. Y de esa forma tan horrible. Paso los lloros de Darlin porque me da mucha pena, de verdad. Tenéis el vídeo completo en el canal, pero me da mucha pena. 34 años, mucha vida laboral por delante. Además, su clínica prosperaba. En los últimos ejercicios antes de morir, Edwin había facturado miles de euros con su empresa. Tenía contratos cerrados que les hacía ingresar mensualmente de media unos 10.500 euros. Para nosotros como familia, el vacío que mi hermano ha dejado, pero el hecho de que se... ...de consuelo. ...personas a su cargo. Una de ellas era su hermana Darlin. Con su asesinato no solo tiene un fuerte daño emocional, sino también económico al no percibir salario ni ingreso alguno. En la misma situación, dicen, se han quedado sus padres. Mensualmente les daba unos... Sus padres yo creo que están peor incluso que Darlin porque Darlin es joven y puede, se entienda bien la expresión, buscarse la vida, estaría buscando un trabajo, etcétera, pero los padres, por favor... ...300 euros con los que cubrían alimentación y gastos. Del salario del doctor dependían sus padres, 75 años, quienes desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza. Porque no es que solo no tengan ingresos, sino dicen, hay que pagar todo el periplo judicial, que de momento asciende a casi 80.000 euros. Aquí no hay dos víctimas, aquí hay una sola... Es que decir que hay dos víctimas, esa frase yo creo que ha sido lapidaria para la imagen de Rodolfo Sancho y de los abogados. La vida les ha cambiado a esos padres y a esa hermana. No hay dinero en este mundo que supla la muerte violenta de un familiar. Menos mal que empiezan y terminan la frase, el vídeo, perdón, como es debido, con la frase que tiene que ser. Se incorpora Álvaro López, que ha estado cubriendo junto con el Cámara Fernando Hernández las dos primeras semanas del juicio contra Daniel Sancho, recién regresado de Tailandia. A mí me llama la atención, pero claro, volvemos a lo mismo, es que esto es Tailandia. Que sea el abogado que representa los intereses de la familia de la víctima en España, quien vaya a declarar para hablar del daño que se le ha hecho a la familia de la víctima. Una persona que no sufre en carne propia ese daño, porque no es familiar. De hecho, el comunicado de ese despacho, de Ospina y abogados, lo que dice es que la familia eligió a Juan Gospina para ir en representación de la propia familia. Llama la atención porque, por ejemplo, Darlene Arrieta estaba el pasado viernes, en el plató de viernes. No creo que me parezca mal. Yo digo que me llama la atención que vaya un abogado en vez de un familiar. Pero uno de los argumentos es que los padres son demasiado mayores para acudir. Y aparte, no sé si os habéis enterado, que es que lo ha dicho Adriana Beaine, que tenéis un vídeo en el canal, lo podéis ver en el día de ayer, el tema de los visados. Un ciudadano español tiene más facilidades de tema de visados y esa burocracia que un ciudadano colombiano. Habrá gente que argumente que diga, bueno, pero tenían tiempo de sobra para haberlo pedido. Sí, bueno, pero es mucho más fácil para un ciudadano español. Y que realmente quien está preparado, lo que dice Juan Gospina, para responder ante el juez de Cosa Mui, es él. Entonces, por eso le elige la familia para acudir porque tiene ya experiencia en este tipo de casos. Pero lo que va a decir Gospina es, o lo que va a reflejar es el dolor que tiene una familia por la pérdida de su ser querido. El dolor y sobre todo el quebranto económico porque principalmente Edwin Arrieta era el sustento de su familia a la hora de que tuviesen un sustento, precisamente por eso. Porque no va a declarar ningún familiar, efectivamente Edwin tenía una relación con Daniel, efectivamente Edwin iba recurrentemente de vacaciones con Daniel. Un poco, a ver, es lo que se entendería en un juicio en España. Un familiar de la víctima que va a decir el tipo de relación que tiene la víctima con el presunto asesor. Sí, pero que Joaquín, pero primero que para Tailandia eso no es necesario. A eso Tailandia les da exactamente lo mismo y aparte habrá que ser un poquito humanos, saber que esa familia ha perdido a su familiar de una forma trágica y terrible. Y terrible. ¿Qué opináis vosotros? Yo desde aquí os mando un beso enorme, os leo y un saludito. Atención al vídeo que os traigo. Son últimas horas sobre el juicio de Daniel Sancho, pero también tenemos que comentar algo. En el día de ayer sabéis que saltó en Telecinco, aquí en la televisión de España, una información que hablaba sobre la aparición del torso de Edwin Arrieta el día 6 de agosto del año pasado. Bien, eso ha sido desmentido por muchas personas, pero aquí siguen RQR, es decir, mantienen que sí que ha aparecido el torso. Os voy a poner las imágenes y vais a alucinar un poquito, pero también tenemos que hablar otras cosas de las últimas horas, de la última hora, sobre el juicio, lo que ha sucedido dentro de la sala. Quiero que veáis lo que ha sucedido dentro de la sala y cómo intentan moldearlo a su antojo desde la prensa de este país, de España. A mí me parece una vergüenza porque, oye, yo entiendo que la familia, el equipo jurídico, pues intentan mantener la versión para favorecer a Daniel Sancho. Es su trabajo y es su familia, pero que de los medios de comunicación de este país digan una cosa ayer, otra cosa hoy, según vaya saliendo, lo vayan moldeando, lo vais a ver. Si te gusta, dale like, suscríbete y gracias a la comunidad por estar siempre ahí. Vamos a comenzar. Primero, quiero que sepáis esta información, ¿vale? Dice, empieza la tercera semana del juicio, ¿vale? Sancho tenía varios cortes en los dedos. Este martes también declara el médico que examinó la asería de Daniel Sancho en comisaría, según reveló la policía tras su detención. Sancho, como sabemos, tenía varios cortes en los dedos cuando acudió la noche del 3 de agosto a la comisaría a denunciar la desaparición de Arrieta. Vais a ver las imágenes que os voy a poner, os voy a dejar un poquito de piedra. Arrieta presentaba golpes con mucha violencia. Esto es una información que ha dado tribunal en su canal, pero es que atentos a esto. Ya han declarado los dos médicos forenses canalizados en el cráneo de Edwin Arrieta y han afirmado que los daños que presentaba no son naturales, sino fruto de una contusión o golpes con mucha violencia. Aquí, muchas personas pueden pensar, oye, pero esos golpes en el cráneo, en la cara de Edwin Arrieta, han podido ser después, pues cuando Daniel Sancho terriblemente tiró los trozos de Edwin por la isla, pues a lo mejor el cráneo se ha podido golpear. Pero claro, los golpes se produjeron antes de la muerte. El propio Daniel Sancho, como viene sosteniendo habitualmente, ha podido preguntar a los testigos, y esta mañana ha preguntado a uno de los forenses si los golpes presentes en el cráneo de Arrieta se produjeron antes o después de la muerte del cirujano. El forense no ha dudado a la hora de señalar que se produjeron antes de la muerte de la víctima. Esto queda claro, ¿no? Los golpes violentos en la cara de Edwin Arrieta, que quedó totalmente destrozada, se habla de ojos fuera, etc., se produjeron antes de la muerte. ¿Queréis ver cómo esta noticia ha impactado en los medios españoles? Pero se os va a quedar, os vais a quedar de piedra. Y después os tenéis que quedar, porque la información del tórax, del torso, que se supone apareció el 6 de agosto y que está en los informes, también tenéis que saber esta información. Os voy a poner las imágenes formato vídeo. Primero, lo del cráneo. Espero que os pide sentados. Los golpes en un cráneo pueden ser porque yo decido matar a alguien a golpes o porque tengo una discusión y en el transcurso de la pelea le propino varios puñetazos a esa persona. Esto es brutal. Varios puñetazos que la ha destrozado. O sea, en una pelea varios puñetazos es que le ha destrozado. Pero quiero que os deis cuenta de una cosa. ¿Os fijáis cómo cuando salió la declaración de la forense que dijo si la herida del cráneo es compatible con una pelea ya, o la versión de Daniel Sancho es corroborada por un fan forense, o la forense ha dicho que es compatible con una pelea increíble. La versión de Daniel Sancho la ha ido muy bien. Y ahora que el forense habla de golpes violentos y cráneo destrozado antes de la muerte, ahora es... No, pero bueno, aquí se ve si es premeditación o no. Es impresionante lo que se está haciendo en este país. Yo entiendo al principio, yo al principio tuve dudas en el caso. Oye, ¿quién es Edwin? Oye, se ha hablado de mafias. ¿Qué es esto? Hombre, a estas alturas, cada uno que opine lo que quiera y presunción de inocencia. Pero tampoco que nos llamen tontos. Una cosita, una cosita. Tenéis que escuchar esto y después vamos con el tema del torso. No ha determinado que sean la causa de la muerte. Simplemente compatibles con una pelea. Es decir, lo que ya sabíamos, ¿no, Álvaro? Sí, lo que ya sabíamos, Joaquín, porque Daniel en las declaraciones, en todas las declaraciones que hace, lo que sostiene es que sí, que evidentemente hubo una pelea, que él le da una serie de golpes y lo que viene a reflejar el médico forense es que es compatible con golpes más o menos violentos. Pero eso es algo que ya se sabía. Más o menos violentos, pero que a mí me hace una gracia, pero si lo han destrozado. Y cuando dice, eso es algo que ya sabíamos, pero si antes de que declarase el forense lo que os he dicho al principio, que ha dicho que es antes de la muerte, que ha destrozado la cara, decían que lo de la versión de Daniel ahora es algo que ya sabíamos. Ya, claro, claro. Daniel lo que dijo es que se intentó defender, de ahí también que sean importantes las marcas que tienen en el brazo, Daniel, para analizar si esto es producto de una pelea, pero volvemos a lo mismo. Puede haber conjeturas compatible con una pelea, compatible con una intencionalidad, pero lo que está claro es que ningún médico forense puede determinar la causa de la muerte. Por eso, insisto, aquí de lo que se va a hablar es de si hubo o no premeditación y de si este chico tenía todo planeado para acabar con la vida de Aguinarrieta y, por lo tanto, si lo asesinó, y, por lo tanto, si es condenado a pena de muerte o a cadena perpetua. Como no tenemos la causa de la muerte, ¿podemos decir que Daniel Sancho no mentía cuando decía que hubo una pelea? No, yo no creo que podamos decir eso, porque tampoco sabemos es que directamente, aunque hubo premeditación y la forma de asesinarlo fue esa, fue mediante un golpe y no mediante una apuñalada, como también... No, un golpe no, un golpe no. Cráneo y cara destrozadas, con ojos fuera, etcétera, lo que ya sabemos. Vamos a ir ahora a la parte, ¿vale?, donde hablan... Me vais a permitir que os lo ponga en pantalla, la parte donde hablan del torso. El periodista que dio esa información el día de ayer se ratifica y dice que sí, que encontraron el torso y que salen los documentos. Quiero que escuchéis esto atentamente. Sabéis que todos estos meses se ha estado hablando que no estaba el torso, que el torso era importante para saber la causa de la muerte, el torso para arriba, el torso para abajo. Bueno, este periodista dice que el torso apareció, la familia, bueno, el equipo jurídico y muchas personas han dicho que no. Escuchad lo que dice. Ayer Álvaro López les contaba que en la investigación policial aparece un tórax, el tórax de Edwin Arrieta. Pero ese tórax solo figura en los papeles. Correcto. No ha aparecido. Claro. Y sobre esto se ha pronunciado el abogado que representa aquí en España los intereses de la familia Arrieta. Escuchad. Juan Gospina, lo acabamos de hablar en declaraciones a nuestros compañeros diciendo que su misión allí es ilustrar al tribunal acerca de lo que significa la pérdida de un ser querido, acerca del menoscabo económico que esto lo supone a la familia de Edwin, pero es que además ha dicho, literalmente, que en el sumario del caso no existe ningún tórax. Según este abogado, las informaciones que se han difundido, concretamente en este programa, son falsas y hacen sufrir aún más a la familia del cirujano. Atentos a esto, ¿eh? Esta información no es absolutamente como tal. Lo que ha salido en algunos medios de información es que la policía cuando encuentra la bolsa en donde aparece el cráneo y las manos de Edwin anuncian a sus compañeros de Policía Nacional que aparece, se ha encontrado una bolsa con restos humanos en donde podría estar el tórax. Sin embargo, nunca hay ningún informe policial en donde aparece un tórax. Las informaciones que han salido en los medios de comunicación, como aparentemente esa desinformación, para ser más preciso, de que había aparecido un tórax, es absoluta y rotundamente falso. Pero también hay que ser muy respetuoso con la información. No es la primera desinformación que escucho en este procedimiento. A ver, el tórax no ha aparecido, pero en la investigación policial se escribe tórax. Eso es lo único que Álvaro López ha dicho en este programa. A ver, no se puede mentir, Joaquín, en el día de ayer, tú concretamente dijiste, ah, entonces el tórax está en el anatómico forense. Es que está ahí los vídeos. Tú dijiste esto. Y el otro, el periodista, dijo, sí, tiene que estar ahí. ¿Cuándo sabemos que ya fueron entregadas las cenizas a la familia de Edwin Arrieta? Hombre, vamos a ser coherentes. Ahora queréis esquivar el bulto diciendo, no, no, pero es que sí que lo ponía en el sumario, porque en la hoja... Vamos a escuchar. Que hay una... una especie de desencuentro o una mala información transmitida en los papeles. El tórax, claro, que no ha aparecido. Lamentablemente para la familia, que no ha podido enterrar la mitad de los restos de Edwin. Pero es que tórax aparece ahí, en ese documento de la investigación policial. Sí, yo me lo esperaba, Joaquín, porque es normal que te desmientan ante informaciones que le perjudican al cliente, pero hay formas y formas de desmentirlo. Lo primero que quiero decir, Joaquín, es que nos reafirmamos punto por punto, letra por letra, sobre la información que contamos ayer. Y si algún compañero o alguna persona quiere ese documento donde tú dices que aparece la palabra tórax, nosotros estaremos encantados de facilitarse. Bueno, ahí está. Es que lo tenemos aquí. Ahí está. Ahí está el documento. Este es el documento, exacto. A partir de aquí, Joaquín, solamente dos cuestiones, nada más. Habla, Ospina, de desinformación. Habla de bulos. Hombre, igual quien sufre esa desinformación es él porque no se ha leído completamente al detalle, abogado de la defensa, o quizá no le han pasado toda la información que se contó ayer. La información que se contó ayer es que hay un documento, 241, en ese sumario que está activo, que lo utiliza la Corte de CosaMuy ahora mismo para juzgar este caso. y donde dice que se han encontrado tres partes, la cabeza, la mano izquierda, esas dos se analizan desde la perspectiva forense, y un tórax. Esto sigue apareciendo. Y esto, por esto preguntó el juez, y en la policía en ningún momento lo ha desmentido o ha reconocido su error. Tampoco entendemos por qué no lo eliminan de ese sumario. Por lo tanto... Porque, insisto, el tórax de Edwin Arrieta no ha aparecido. Ahí es donde voy. Ayer tú me preguntabas, Joaquín, tres veces, ¿hay o no hay tórax? Y yo tres veces te contesté, no hay tórax. Que es lo mismo que dice Ospina. Pero si hablasteis del anatómico forense, de si ha sido analizado, ¿pero cómo ahora podéis decir esto, por favor? No recoge ningún informe forense que haya un tórax. Pero a partir de ahí, creo que es noticiable que en la primera documentación, cuando se encargan de recibir o de analizar todas esas partes del cadáver que se encontraron, creo que es noticiable que aparezca la palabra tórax. De hecho, para el juez también lo ha sido, porque le preguntó a ese policía precisamente por este hecho. ¿Cómo es posible que a mí me faciliten un documento en el que aparece tórax y luego no aparezca el tórax? ¿Y qué contesta este policía? Patricio, lo que ejemplifica que esta información es verídica es que el juez, en al menos tres ocasiones, le pregunta a uno de los policías, también la defensa, se fija en el documento, dice, página 4, ¿por qué aquí hay una palabra tórax? ¿Por qué ustedes han encontrado un tórax? ¿Hay tórax sí o no? Y el policía lo que dice es, yo solamente me dedicaba a transcribir lo que me decían. Entonces, por favor, que no matemos al mensajero, porque si es un error de la policía, quien tendrá que dar las explicaciones es la policía, no el periodista que está dando una información. Pero es que esto ya te lo ha explicado Triun, es que deberíais pasaros por los canales de YouTube. Triun lo que dice es que el policía recoge la conversación con la persona que encuentra las bolsas, que encuentra, dice, oye, que hay aquí un cuerpo humano, hay como, claro, tú te encuentras una bolsa con restos humanos, pues aquí hay un cuerpo, aquí hay tal, y lo transcriben, pero luego no lo encuentran y también lo reflejan. ...que insistimos es verídica. ...tu información no solo es verídica, sino que es muy relevante porque viene a mostrar otro gazapo aparente de la policía o de quien haya hecho ese documento, porque no es lógico que sea real. Vosotros seguir echando mierda a la policía desde los medios de comunicación. Que la haga yo en este canal, que muchas veces he dicho que la policía de allí es bajo mi punto de vista bastante desastre, bueno, pero que lo hagáis desde un medio de comunicación que están los tailandeses mirando al dedillo lo que decís, pues ya veréis que le va a ir a Daniel Sancho. ...no se ha encontrado el tórax de la víctima en un documento, o sea, en el sumario del caso, que no hay, o sea, que es Sota Caballorrey, o sea, es el ABC del caso, vengan a decir que se ha encontrado un tórax, o sea, lo que viene es a poner de manifiesto otro presunto error o laguna en la investigación, nada más. De hecho, como un apunte nada más, bueno, dos apuntes, me parece un poco triste, por no decir otra palabra, Patrick, que el abogado de la familia de Edwin Arrieta utilice el sufrimiento de la familia y nos utiliza a nosotros para ejemplificar ese sufrimiento de la familia. Nosotros empatizamos con la familia, como no podía ser de otra manera, pero que nos utiliza a nosotros por dar una información verídica, me parece cuanto menos triste. Y dos, por dar una información también clave, sabemos y tenemos constancia de que el juez y el fiscal están absolutamente descontentos, descontentos con los informes policiales y con la documentación y con la investigación que está llevando a cabo la policía. ¿Puede ser que esto motive esa comparecencia de mañana, de pasado mañana? Puede ser, lo que a nosotros nos dicen es que no van a dar documentación de lo que se está hablando la corte, pero sí van a defender la investigación que hicieron de forma previa. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que están heridos en el honor de que tanto el juez como el fiscal, que recordemos que defiende a los intereses de Edwin Arrieta, estén poniendo en cuestión toda la investigación policial. Eso es porque, viéndolo así ya en perspectiva, inicialmente la policía en un sitio playero turístico se encuentra con un caso de asesinato y lo intentan resolver como siempre lo han hecho. Es decir, a lo bestia. Esto está confesado, este es culpable, todo para adelante. Y ahora se encuentran con la presión, incluso, podríamos casi decir, internacional, medios de comunicación que analizan punto a punto con lupa y todas estas cosas quedan realmente entredicho. Pero si es que ya os han explicado que es una transcripción, que la persona, una de las personas que tiene todo, que es Triun, se ha leído todo y ha comunicado, se puede equivocar Triun también, por supuesto, pero ha comunicado que es un error de transcripción. Y eso, paradójicamente, puede facilitar o puede favorecer a Daniel Sancho. Pero yo creo, yo creo que eso, eso mismo que acabas de decir, lo vemos desde aquí. Yo creo que el sistema ya va a funcionar como siempre. esa presión que a lo mejor vemos o que desde fuera parece que están metiendo, yo creo que la autoridad ahí es lo que es, los jueces son lo que son. Ellos están muy preocupados por la imagen que se le da de todo esto de la policía irlandesa. O sea, ellos, el honor y la imagen internacional que se proyecte fuera, ellos son... Y eso no lo pensaban los policías en el momento que andaban con la playa e invitándole unas cuantas cervezas a Daniel Sancho. También os digo que si perrores en los sumarios en España hay amunto. Nos fijamos en los detalles, sobre todo ahora, pero en el momento de la detención casi decíamos que era ejemplar. Como mostraron imágenes, como mostraron la confesión, como apareció el cuerpo, luego han venido los detalles. Y cuando hablamos de premeditación, yo puedo estar con cualquiera en una habitación y por la manera como lo mato, yo no he ido a comprar nada antes, o tenemos casos de una discoteca. en el momento que te encuentras por un cigarrillo, cojo y te asesino por la manera como te mato. Es decir, la premeditación puede ser instantánea y puede ser también que por todo lo que tengas antes, es decir, tu actitud antes, si has ido a comprar, en qué sitio has quedado con la persona, cómo ha sido tu respuesta después. Es decir, yo creo que esto es todo un círculo de pruebas que no nos puedes basar en una. Bueno, ha quedado claro la explicación que ha hecho Álvaro López para el abogado de la familia de Buenarrieta. No es un bulo. Si quiere, le mandamos el documento, señor Ospina. Pero si no es el documento, es el contexto del documento, la información, el antes, el después, de cuando comentan la palabra torso, tórax. Lo tiene él ya, ¿no? Ah, ya lo tiene. Si tiene su mario, tendría que tenerlo. Lo tenemos aquí. no son informaciones falsas y desde luego no son en absoluto, en absoluto, malintencionadas. Empatizamos, como no podía ser de otra manera, con el dolor de la familia de Buenarrieta. Yo no dudo que empatizéis con el dolor de la familia de Buenarrieta. Quiero pensar que es así, pero hombre, es que se ve un poco el plumero cuando la forense, por ejemplo, dice, pues sí, es compatible el golpe en la cabeza con una pelea. Compatible. No es que sea, pero compatible. Daniel Sancho corroboran su versión porque, oh, el juicio a favor de Daniel Sancho y cuando un forense te dice, no, es que el cráneo ha recibido brutales golpes antes de la muerte, ya es, no, pero hombre, aquí hay que ver la premeditación, hay que ver, o sea, las varas de medir con las informaciones que se van vertiendo en los medios de comunicación, pues hombre, la palabra blanqueamiento pues va sobrevolando, querido Joaquín. Que es la víctima. La víctima. Menos mal. Una familia que no ha podido recuperar ni la mitad de los restos de su ser querido. Y en otro orden de cosas. Y entiendo que es Tailandia. Pero hay que decir que la policía italianesa solventa o resuelve el asesinato, el homicidio, como lo quieran ustedes llamar, solo determinará la justicia tailandesa, en tiempo récord. En tiempo récord. Y logran la confesión de Daniel Sancho en tiempo récord. Pero confiesa o no confiesa aquí. Confiesa o no confiesa. Existen vídeos como el que tenéis en pantalla donde lleva a los sitios donde esparció el cuerpo de Edwin. Sí existen. Existen vídeos de una reconstrucción donde cuentan las cosas. Sí existen. Tiempo récord. Lo que quieras. Pero existen. Otra cosa es si se han cometido defectos de forma, si se ha roto la cadena de custodia. Eso es algo que tiene que... Una baza que tiene que jugar la defensa de Daniel Sancho. Pero ojo con... Es que... está poco menos que en una cárcel en Afganistán. No. No. No es exactamente así. Y respetemos a la justicia tailandesa y respetemos a la policía tailandesa la investigación que se ha llevado a cabo. Y que hay un señor descuartizado. Si no respeta. Es que... Y luego está la parte del circo. La parte del circo. No me tiren de la lengua. Algunos. Porque algún día les contaremos a ustedes cuál es la parte de este circo en el que hay un muerto descuartizado y una persona responsable al menos del descuartizamiento. Y todo lo demás, dependientemente del dolor y el sufrimiento de la familia de Edwin Arrieta y también la de Daniel Sancho, es un circo. ¿Sabes qué creo, Joaquín? Insisto. Y no me tiren de la lengua porque algún día tenemos que olvidar de lo de pelillos a la mar y contaremos. Pero yo creo, Joaquín, que nuestros espectadores son muy inteligentes. Ellos saben perfectamente identificar a los payasos. Hala. Se hubiera habido público... Gracias, Álvaro. Tenemos novedades... Le acaba de llamar payaso Patricia Pardo, el abogado de la familia de Edwin Arrieta. Si hay algo que me ha llamado la atención del caso de Daniel Sancho, Edwin Arrieta, lo que se está juzgando es la poca importancia que se le ha dado a la primera declaración espontánea de Daniel Sancho cuando, podríamos decir, le descubren. Quiero que estéis atentos a este vídeo de día de ayer. Es de última hora porque es de la tarde de ayer. Mucha gente no lo habrá visto y no os va a dejar indiferentes. Dentro vídeo. Quiero que me acompañes porque aquí, sin nada, vamos a hacer magia, la magia que hacen nuestros compañeros de la realidad aumentada. Miren, mañana, lo que no va a tener esa corte de CosaMui, lo que no van a tener los abogados, va a ser esto. Les invito al Hotel Bugion, el escenario del crimen, el escenario del asesinato de Edwin Arrieta. Estoy aquí dentro, dentro del bungalow. Hemos hecho una reproducción, nuestros compañeros ha hecho una reproducción exacta del lugar. Ahí lo tienen. Este es el apartamento, el bungalow, que alquila Daniel Sancho para recibir a Edwin Arrieta. Y aquí empieza el primer problema, porque Edwin había reservado una habitación en un resort de lujo para que pasasen allí ellos unos días buenos buenos. Pero Daniel alquila un sitio menos lujoso, con menos vigilancia, más discreto, donde quizás pueda hacer mal. Más discreto, volvemos a lo mismo, mejor acceso a la playa, eso puede indicar que lo tenía planeado, porque esto es un vídeo que yo vi de Triun, donde Triun argumentaba que en el hotel que reservó Edwin Arrieta no tenía tan buen acceso a lo que sería la playa, el mar, como si lo tenía donde se produjo el crimen, cero vecinos, eso podría probar premeditación, pero bueno, esto es un pensamiento mío, yo no soy aquí el juez, pero que no tenía vecinos, era mejor ese sitio si quieres cometer un crimen que el que alquiló Edwin. ...con más discreción que en ese resort de lujo. Miren, Daniel Sancho ha declarado dos veces concretamente, una a los dos días de hallarse los primeros pedazos del cadáver de Edwin Arrieta y después durante la reconstrucción. Voy a repasar, voy a contarles aquí mismo en este escenario, lo que él ha dicho y lo que le puede meter en problemas y a ver mañana qué versión da. Bueno, estoy al lado de la habitación. La primera declaración se produce el día 5 de agosto y todo empieza aquí exactamente, en esa cama, porque les voy a lanzar exactamente lo que dijo en esa primera declaración. En esa primera declaración lo que cuenta es que, bueno, Edwin Arrieta quería tener una historia con él, que él tenía la intención de romper su relación y fíjense en las primeras amenazas que lanza. Las vamos a ver ahí, en la misma tele que tenía Daniel Sancho, ahí lo están viendo. Lo que cuenta es que Edwin Arrieta le había amenazado con enseñar sus fotos, las conversaciones que habíamos tenido y que le mataría a él y a su familia si terminaba la relación con él. Aquí no... Lo que declaró Sancho, aquí no sale nada de agresión sexual que yo sepa, ¿no? Y claro, esto es lo que dice una persona que ha descuartizado a otra, ¿verdad? ¿Me entendéis? Pero aquí no se habla de agresión sexual, ¿no? ¿Por qué no vas a decir lo de la agresión sexual nada más que vas con la policía? Si sería tu principal argumento, ¿por qué no? Insisto, esto lo dice el día 5 de agosto, recién detenido, recién engrilletado. Vamos a ver después lo que cuenta sobre ese incidente que comienza en esa cama que están viendo, porque en esa cama están los dos tumbados y ojo, allí... Ah, no, perdón, ha sido culpa mía, me he saltado una cosa. Aquí se argumenta la premeditación. Esa premeditación, él cuenta que cogió la motocicleta para ir a la ferretería para comprar una sierra para preparar el desmembramiento. Y lo dice así textualmente. Aquí está reconociendo a la policía que efectivamente va para coger una sierra para desmembrar a Edwin antes de que llegase Edwin. Para preparar el desmembramiento. Vamos a esa pelea, a esa pelea que se produce, como digo, que se inicia en la cama de la habitación, ahí están los dos tumbados y en un momento dado lo que cuenta Daniel Sancho es que Edwin intenta mantener relaciones con él, pero insiste en tener sexo con él, él se niega, le golpeó una vez muy fuerte con la mano izquierda, se golpeó con el borde del lavabo, me agarró, me mordió al brazo izquierdo, le golpeé con el borde del lavabo muy fuerte y de ahí ya no se levantó. Aquí te está explicando cómo lo hizo, ¿no? El mordisco todo, el mordisco que se encontró, que la defensa García Montes el otro día decía, ¿no? Porque según el círculo, la recoloración del círculo de la rida en el antebrazo, dice que, aquí te está explicando cómo se produce el propio Daniel Sancho. Esa es la secuencia que cuenta él. Lo que viene después en esa primera declaración inculpatoria, sin ningún género de dudas, de Daniel Sancho es cómo trocea el cuerpo. Y fíjense qué buena memoria tenía Daniel Sancho para alguna cosa, porque ahí lo están viendo. A mano alzada de su puño y letra los trozos en los que partió el cuerpo de Edwin Arrieta. Concretamente en 17 pedazos que él numera y que incluso a la derecha abajo están viendo la firma del propio Daniel Sancho que certifica que así cortó. Así que tenemos esa primera declaración. Tenemos el escenario en el que estoy yo aquí metido y esa primera declaración en la que él dice, punto primero, que compra todas las bolsas de basura, la sierra, los cuchillos para desmembrar a Edwin Arrieta. Pues bien, el día 16 de agosto, es decir, cuando acude a hacer la reconstrucción, él hace ya un primer matiz, un primer matiz que habla de la pelea. La pelea ya es algo distinto. Vamos a ver lo que cuenta de esa primera pelea en la que se produce el chispazo que acaba con la muerte de Edwin Arrieta. Aquí lo que plantea Marlaska es que Daniel Sancho ya le ha dado vueltas al asunto y ya va cambiando un poquito los matices de la situación como en principio la describe. Vamos a leerlo, porque en esa pelea ya resulta que no hay una pelea tan así, sino que le da dos puñetazos. Ahí lo están viendo en esa pantalla. Ahí lo tienen, le di dos o tres puñetazos en la cara, cuando estaba vivo no lo apuñalé, pero cuando cortaba el cadáver, el cuchillo no estaba afilado, me enfadé y se lo clavé en la cara. ¿Por qué dice esto, Daniel Sancho? Esto es brutal. Le di dos o tres puñetazos en la cara, cuando estaba vivo no lo apuñalé, pero cuando cortaba el cadáver, el cuchillo no estaba afilado. Sabe qué trozos han encontrado de Edwin Arrieta, no sabe si está el cráneo, no saben qué condiciones se ha quedado y justifica esos posibles cortes que pueda tener en la cara. Esa es la idea del fiscal, esa es la idea de la policía. Pero lo más importante que dice el 16 de agosto, de lo que se desdice, lo que echaría para abajo esa premeditación es lo que dice en torno a la compra de los objetos. Se lleva la contraria a él mismo. En un plazo de 11 días ha dicho una cosa y lo van a ver, dice la contraria porque lo que dice es que utilizó esos objetos para seccionar el cadáver pero ese no fue el propósito original de la compra. 11 días después, cuando ya ha podido hablar con abogados, con su padre, con su familia, 11 días después, ya dice que no fueron comprados para ese propósito cuando ya le dijeron que la premeditación va con pena de muerte. Pero en su declaración espontánea él dice que sí lo compra para eso. Sino que el propósito, compró esas cosas, Ana, para cocinar, para hacer sus cosillas de cocinar. Ya, de cualquier manera, una de las cosas que más se ha echado en cara a la policía fue precisamente cómo se hicieron esas reconstrucciones. Ah, vale. Ahora, aquí Ana Rosa lo que plantea es como Marlaska ha desmontado brutalmente a Daniel Sancho, ha puesto a Daniel Sancho enfrente a Daniel Sancho con 11 días de diferencia, ahora lo que hacemos es sacar la carta de la policía. La policía es un desastre. Yo lo he dicho aquí desde el principio. Ha habido cosas que no me han gustado. Pero la declaración de Daniel Sancho es una declaración espontánea. Es una declaración nada más capturarle. Es una declaración donde admite todo. Luego ya, con el paso de los días, ya se entera que premeditación conlleva esto, que si digo esto tal vez me benefician aquello. Y Ana Rosa ahora dice la policía. Lo que le prometieron si confesaba. Quiero decir, esa declaración... Le llevaron, le indujeron de alguna manera una confesión. Pero eso lo dices tú porque quieres. No, es que le indujeron, pero eso lo dices tú. Porque tú das por válido lo que dice Daniel de que le prometieron que es que en qué cabeza cabe que te prometan después de hacer mínimo descuartizar a una persona que te digan que te vas a tu casa al día siguiente. Eso es lo que dice Daniel. Es brutal esto. El psiquiatra... Sí, bueno. De alguna manera es cierto. No es menos cierto a la vez que habitualmente las primeras confesiones suelen tener esa frescura de que no están preparadas, de que no... Pero hablamos también de que lo hace en inglés, el traductor no es un... Totalmente de acuerdo. Eso todo está muy puesto en cuestión. Lo hace en inglés que lo escuchamos todos porque esa reconstrucción... Bueno, vale, la reconstrucción... Dices la declaración, ¿no? Vale, ok, el otro día te informan a Rosa por si no te habías dado cuenta, no te habías enterado que Daniel Sancho pidió que la traducción no fuese tailandés español, que fuese tailandés inglés y argumentaron que ya fue la risa absoluta, argumentaron desde la defensa que es que Daniel ha aprendido mucho inglés en estos ocho meses. Es que es... Da un poquito... Da un poquito de rabia, no os voy a decir que no, ¿eh? Hay que ponerse en la dinámica del momento. Pero no rabia porque condenen o no condenen a Daniel, no. Eso la justicia lo dirá. Rabia por los medios de comunicación y cómo quieren dirigir cuando los que llevamos aquí desde el principio hemos visto todo y decimos pero bueno, pero cómo puedes hacer esto y dirigir en esta dirección cuando está todo publicado. Es una policía local en la que un turista ha matado a otra persona y está este supuesto asesino confiesa, etcétera. La policía local está habituada a sus métodos como bien decía nuestro compañero hace un momento, no sigue esos estándares occidentales para nada, tienen a un tipo que confiesa, tienen un cadáver, tienen los instrumentos para verlo descuartizado, y dicen se acabó. Es tanto se acabó que de hecho en esa bahía que además hay un pequeño islote que estará a unos cuantos centenares de metros, seguramente es en ese trayecto donde Daniel tira esos restos. Nadie se preocupa de buscar los restos, a pesar de que la profundidad en esa zona que la ha estado viendo las cartas náuticas no supera los 12 metros. Si no hubiera premeditación, porque yo creo que todos estamos pensando que puede haber una condena por lo que ha ocurrido, pero, hombre, si le quitan la premeditación no hay pena de muerte y yo creo que todos estamos... Pero Ana Rosa, que no intentes vender lo invendible, hombre, por favor, pero que es que aunque le condenen a pena de muerte, Daniel Sancho no va a ser ejecutado y lo sabes tú, igual que lo sé yo, igual que lo sabemos todos. Daniel Sancho, aunque sea condenado a pena de muerte, no va a ser ejecutado. A los dos años, al año, a los dos años, pues según toquen las narices a las autoridades tailandesas, el rey le perdonará, le bajará una cadena perpetua y todo el rollo. Lo que pasa que si es condenado a pena de muerte, el tema es que se va al Hilton, que se va a Van Gogh, que se va a la cárcel... Oye, donde hay gente que no es muy amable, ¿verdad? Que no es como cosa muy... Pero hombre, no digas, no, es que no le condenan a muerte, como diciendo, oh, menos mal, porque iba a ser ejecutado. Iba a ser ejecutado, le iban a conmutar. Pensando que no, nunca se puede condenar a nadie a muerte. Última hora, les traigo una última hora de un suceso cuanto menos sorprendente, ¿eh? Ha ocurrido en Palma del Mayor. Esto ya es otro tema. ¿Qué opináis vosotros? Yo estos bloques se los he tenido que traer, pero a mí la palabra blancamiento no se me quita de la cabeza, no se me quita la cabeza, es que me cortocircuita, me vais a permitir la expresión, la cabeza, cuando, por ejemplo, Marlaska, que ha ofrecido esta versión de Daniel frente a Daniel con 11 días de separación y que no se tenga en cuenta y que encima te argumenten que es que la policía le presionó, es una serie de cosas que... aquí las tenéis. Tengo que comentaros varias cosas importantes y este vídeo se va a dividir en dos bloques. El primer bloque va a ser las imágenes que tenemos que comentar de un programa de televisión donde ha sacado una serie de cosas y ha participado Juan Gospina y Carmen Balfagón. Juan Gospina, representante legal, abogado de la familia de Edwin Arrieta y Carmen Balfagón, ya sabéis, representante legal de... o portavoz de la familia Sancho. Vamos a verlo todos juntos. Después, tengo que poneros en el segundo bloque otras imágenes que se han producido en otro programa de televisión en Telecinco de Ana Rosa Quintana donde Marlaska ha descrito lo vais a ver tema bungalow y situaciones que se han producido en el interior. Se viene vídeo bastante... sí, largo, pero también informativo. Si lo quieres valorar con un like y compartiendo el vídeo que es totalmente gratuito le das al botón de like, dedito para arriba y compartir en tus redes sociales, whatsapp, etc. y si te apetece suscríbete que también es gratuito. Comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, vamos a comenzar en... uff, uff, solo os digo uff, atentos a esto. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que antes estaba claro y ahora para el juez ya no lo está tanto. Daniel Sancho compró varios cuchillos para matar y descuartizar, lo dice la policía, incluso el propio Daniel, recordemos, en su primera declaración. Sin embargo, el juez exige, como decimos, pruebas y esos cuchillos de momento no demuestran claramente esa intencionalidad. Nos ceñimos a esa intencionalidad. En el sumario consta el análisis de dos cuchillos. Uno, únicamente con el ADN de Daniel Sancho que utiliza para tirar los restos del cadáver del médico colombiano al mar. Y dos... Ahora va a entrar Juan Gospina y va a hablar. Ahora va a hablar. Otro cuchillo más que contiene tres ADNs, Daniel, Edwin y, sorprendentemente, el ADN de otra persona que no se sabe quien es cuchillo, por cierto, que no coincide con la lista de la compra que hizo Daniel supuestamente para perpetrar todo esto. Pero vamos a centrarnos en ese cuchillo con varias trazas biológicas. La policía dice que lo recuperó el mismo día del crimen, es decir, el 4 de agosto. Sin embargo, en el juicio, la propia dueña de ese hotel, de esos bungalows, desmienta a los agentes. La policía acudió concretamente a ese hotel once días después del crimen en busca de ese cuchillo perdido. La dueña del hotel dice que no existe porque han hecho un ritual para purificar toda esa villa y les da otro similar, pero de otra villa. Cuchillo que se manda a analizar dos semanas después a Bangkok y, sorprendentemente, a pesar de la testificación de esa dueña, contiene restos de ADN de tres personas. Por cierto, es el propio Daniel el que asegura que desmembró el cadáver con una sierra parecida a esta, pero también es verdad que esa sierra tampoco ha aparecido. Las pruebas recogidas en la escena del crimen, la policía asegura que entre las compras de Daniel también adquirió material para limpiarlo absolutamente todo. Bueno, pues según consta, insistimos en la documentación, en el sumario cruzando esos ADNs, solo existe un guante de los seis comprados con restos de Edwin y de Sancho y solo existe una sábana con restos de Edwin y de Sancho. Vale, ahora nos vamos a ir, vamos a adelantar porque, bueno, aquí no existe causa de la muerte que ya lo sabemos, heridas antemortem, es decir, que Daniel Sancho le hizo esas heridas como ya sabemos a la cara, cráneo de Edwin Arrieta y heridas postmortem, desmembramiento que ha reconocido Daniel Sancho y unas declaraciones brutales en la primera declaración que dio Daniel Sancho a la policía donde dice que se enfadó porque los cuchillos que compró no estaban afilados y se lo clavó en la cara desgraciadamente a Edwin Arrieta. Siento ser tan gráfico pero estamos tratando este tema desde aquí un beso a la familia porque vaya tela lo que tiene que estar pasando. Vamos a avanzar porque, como os digo, quiero que escuchemos esta parte de aquí y luego la intervención de Carmen Barfagón y de Juan Gospina. Valletas de la misma manera que te deshaces del cuerpo de Edwin Arrieta. del que solo se ha encontrado la mitad. O sea, que todas esas cosas que el juez exige como carga probatoria muchas veces no se encuentran. Muchas veces no se encuentra alarma del crimen. Pero si es que es el propio Daniel, Joaquín, el que reconoce que utiliza para desmembrar el cadáver una sierra. que todas esas pruebas da igual. Eso es cierto. Pero lo que está pidiendo el juez es que quiero esa sierra, quiero ese cuchillo. Que solo que sea una acumulación de indicios. Si nos desempeñamos en hablar en que en Tailandia la justicia es totalmente diferente a España, vamos a respetar que también el juez pida esa prueba para demostrar porque nos llenamos siempre la boca y decir no podemos comparar España con Tailandia, pero es que en Tailandia piden eso. Pero vamos a centrar un momento. Hemos dicho este juez que la policía lo fía todo a la declaración de tal. No, hombre, la policía lo fía que hay un señor que está troceado. Quiero decir que es que a partir de ahí se va a determinar no solo es una cuestión de lo que ha dicho Daniel Sancho o dónde está el cuchillo, es que hay una serie de pruebas que son incontestables. Enseguida estamos con Juan Ospina. De vez en cuando ya sabéis que en los medios españoles nos encontramos colaboradores que alzan un poco la voz en contra de ciertos blanqueamientos, podríamos decir. Vamos a continuar porque entra Juan Ospina y después no os podéis perder a Carmen Balfagón, por favor. Pero antes, Patricia. Sí, el caso es que precisamente Rodolfo Sancho se ha referido esta mañana a la declaración de Juan Ospina. Esto es lo que ha dicho cuando ha llegado a la corte de CosaMuy. ¿Crees que puede aportar hoy Ospina en su declaración? No sé, sé lo que aportó ayer y que reconoció que había una pelea, cosa que me alegra mucho, que por fin se dé cuenta. ¿Ospina lo reconoció? Eso dijo, ¿no? Dijo que había sido una muerte violenta. Y es verdad que según la fiscalía está siendo muy difícil. Las peleas son violentas. María Vicente con Juan Ospina. Abogado, hola. Buenos días. María. Sí, estamos con Juan Ospina, el representante legal de la familia de Edwin Arrieta en España, que escuchaba muy atentamente esas declaraciones de Rodolfo y también todo lo que estabais comentando en mesa. Si te parece, ahora vamos a hablar sobre esos temas, pero primero vamos a preguntarte sobre esa declaración que has hecho esta mañana como testigo. Nos sorprendía que fueses tú uno de estos testigos de este juicio cuando la primera semana estuviste aquí como coacusación. ¿Por qué tú? Pues nada, María. Muchas gracias, Joaquín, por darme la oportunidad de estar un día más con vosotros. Sabéis el aprecio que os tengo a ti y a todo el equipo. Y luego, a lo largo de la entrevista, si me permitís, podemos matizar algo que hablamos ayer. En relación a tu pregunta, María, nosotros efectivamente la primera semana del juicio vinimos como coacusación, es decir, apoyando a los abogados tailandeses, que son dos que tienen plena autonomía y libertad para actuar. Es de reconoceros que últimamente estoy viendo un poquito bajo de ánimos a la defensa de Edwin Arrieta. Yo no sé lo que estará sucediendo en el interior del juzgado, las declaraciones del fiscal. A mí lo que me parece increíble, pero increíble, es este cuadrado que estáis viendo aquí, que es la reconstrucción que ofreció Daniel Sancho, donde relató todo, que parece que es que se olvida. A mí me parece increíble, de verdad. Marchamos a España y no teníamos previsto volver. Sin embargo, el tribunal permitió que alguien vinculado con la familia pudiera declarar cuando terminaran las declaraciones de los testigos propuestos por la fiscalía. Se pensó en un primer momento que fuera alguien de Tailandia. Sin embargo, los abogados de Tailandia dijeron, oye, es importante que sea alguien hispanohablante, alguien de vosotros, que entienda la cultura, vinculado con la familia y que pueda venir Darlin. Viajó a Madrid, estuvo en Madrid el viernes, el sábado hubo una reunión y al fin y al cabo se determinó que fuera yo. Mi declaración en el día de hoy efectivamente no ha tenido nada que ver sobre lo que yo pueda valorar, opinar o hacer ningún tipo de juicio o valor. Se ha ceñido a esas dos horas y media prácticamente donde me he ratificado en los documentos que me ha aportado la familia sobre la situación económica y la situación humana en la que se había quedado la familia tras la muerte de Edwin. Pedís una indemnización de más de 400.000 euros. Hoy Rodolfo Sancho cuando ha salido ha dicho que en principio de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. No sé si tú crees que vais a recibir esa indemnización por parte de Daniel. Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho yo creo que es una solicitud que es una hipótesis y que va a ser de difícil o de imposible cobro. Nunca se ha tenido encima de la mesa la posibilidad de que la misma sea abonada. Daniel entendemos que es una persona que es insolvente en España es decir que no puede afrontar este pago y por lo tanto es una solicitud que hay que hacerla porque lo establece la ley hay que solicitar esa responsabilidad civil dentro del proceso penal pero no hay efectivamente ninguna conversación sobre el pago de esta indemnización. Que esto volvemos a lo mismo es algo que le he preguntado a Trium en el directo que hemos hecho pasaros por el directo en el canal de la sección directos yo lo que no sé y Trium tampoco ha sido responder porque lógicamente no somos tailandeses no sabemos cómo funciona 100% todo lo que es el sistema judicial tailandés pero mi duda es que si es condenado aunque sea la mínima que la mínima son 15 años más la indemnización si no paga la indemnización puede salir de Tailandia o se puede declarar insolvente o cómo funciona la situación del dinero con Dene Sancho se puede declarar allí insolvente decía Rodolfo Sancho esta mañana que tu declaración bueno no, no, no continúa María y en cuanto plantees esta cuestión voy yo si simplemente era que esta mañana Rodolfo decía que tu declaración creía que no les iba a influenciar en mucho a ellos a Daniel y también a su familia y de hecho también argumentaba que tú ayer asegurabas que o sea reconocías que había habido una pelea es así no le falta razón a Rodolfo en tanto en cuanto que yo no he venido a declarar nada sobre la premeditación ni sobre las testificales previas que han existido en el procedimiento yo he venido a ratificarme en los documentos que acreditan la vida económica de Edwin su trabajo en Colombia en Chile las personas que estaban a su cargo como le compraba el supermercado a sus padres pagaba los recibos de luz y de agua y en relación a lo que ha dicho Rodolfo aprovecho la ocasión para decir que la familia Arrieta busca que haya una sentencia condenatoria por asesinato es cierto con premeditación o sin premeditación no es algo que tendríamos que empeñarnos en discutir si el juez no lo ve pues se aceptaría y poco más si entienden que estamos ante un asesinato que Edwin no se pudo defender es cierto de manera irrefutable que las causas de la muerte es decir como muere Edwin Arrieta objetivamente no se puede acreditar por parte de ningún informe forense ni por parte de la policía por precisamente los restos del cadáver que hay yo de verdad sigo perdón que corte pero es que no paran de venirme a la cabeza en la reconstrucción como Daniel Sancho reconoce que compra esos materiales o estoy yo equivocado y lo recuerdo mal oye que le lleva a un bungalow donde solo se encuentran esos materiales la sierra los cuchillos etc o es que yo recuerdo mal o sea hay un yo ya sabéis que yo no le deseo el mal a nadie yo solo deseo justicia yo siempre diré que tiene la presunción de inocencia por supuesto pero siempre también diré que no soy tonto y que recuerdo las cosas entonces claro a mí de verdad me cortocircuita el cerebro cuando recibo informaciones como las que aquí se están relatando y obvian la declaración la primera la espontánea cuando le cogen no lo sé no entiendo no entiendo muy bien por qué eso no se tiene en cuenta como se debería es cierto que la luz que aporta los restos de este cadáver los golpes y los constantes cambios de versión cada vez hablan de una violencia extrema o importante en el mismo y también los cortes que tiene el brazo producidos por una sierra aún así la causa de la muerte de Edwin no se va a poder saber nunca lo que pasa que en torno a la premeditación señor Ospina es lo que se juega toda esta partida si hay premeditación hay asesinato y por lo tanto cadena perpetua o condena a muerte y si no hay premeditación la defensa de Daniel Sancho tiene un importante as en la manga claro la acusación es cierto Joaquín que hay que refrescar que es asesinato con premeditación y sin premeditación son los dos cargos y fueron los que se le leyeron a Daniel en el comienzo de las sesiones del juicio oral y que se declaró no culpable posteriormente viene el descuartizamiento y la instrucción de pruebas por lo tanto nuestra posición como bien apuntaba creo que Dani y que he podido reconocerle por el pinganillo es que nosotros pedimos lo máximo y sobre todo respetamos las tesis de la fiscalía creo que sería un poco incongruente como jurista venir a defender la posición de la familia como acusación o coacusación y pedir pena menos que la que la ley prevé y además es algo que todos los expertos en el procedimiento nos desaconsejaron y son los abogados de Tailandia los que solicitan esa pena máxima con la fiscalía de asesinato con premeditación estoy contigo que ese es el objeto del debate y la dificultad y todo mi respeto y consideración al tribunal y al juez hoy he tenido una declaración de dos horas y media y puedo anticiparme que no es nada fácil venir a declarar en una corte en la corte cosa muy tal y como lo hemos hecho en el día de hoy quiero decir con esto que el que tiene la última palabra es su señoría y que lo que decida pues se aceptará por parte de la familia usted hablaba de pelea pero claro una pelea puede ser porque yo intento defenderme menos mal que Joaquín aunque a veces bajo mi punto de vista mete la pata ahora va a estar acertado una pelea puede ser activa o pasiva pasiva en el sentido de que te tienes que defender una agresión o una pelea puede ser porque yo agredo y me agreden agredo y me agreden y esa pelea acaba lamentablemente con el fallecimiento de uno de los dos ¿qué tipo de pelea fue? ¿una pelea en la que la víctima se intenta defender de una agresión o en la que hubo agresiones mutuas que acaban de esta manera? A ver en base a lo que existe en el procedimiento para no caer en una especulación arbitraria nosotros entendemos que hubo una violencia física una agresión digamoslo fortuita es decir que estaba premeditada como venimos a defendiendo hasta el momento ¿y por qué? por todos los elementos externos que hay como el alquiler y creemos que esto es muy importante de una segunda habitación diferente a la habitación principal de Daniel Sancho Daniel Sancho tenía otro hotel pero cuando recoge a Edwin Arrieta en el puerto lo lleva directamente a esta habitación de la muerte en donde se comete el crimen y esto es un elemento que para nosotros es muy importante porque nosotros venimos a referir es oye si fue sin querer qué casualidad que no fueras a tu habitación principal donde estaban tus enseres y tus cosas personales fuiste a una habitación en donde simple y llanamente estaba ya de manera previa los cuchillos y la sierra que habías comprado en la ferretería y en el supermercado segundo nivel argumento es bueno dices que todos esos todos esos cuchillos los compraste para cocinar los restos que se hayan utilizado para cocinar y la compra en los supermercados no existe por lo tanto estos dos puntos son importantes podemos hablar de más pero no quiero ocupar todo el programa para intentar discutir que había un plan preestablecido y efectivamente coincido contigo que esa es la dificultad de este caso la última por mi parte enseguida va Patricia destrucción de pruebas es otra de las acusaciones que plantean contra Daniel Sancho y volvemos a lo de la sierra los cuchillos claro que no se hayan encontrado no significa que no se hayan empleado volvemos a lo mismo la sierra vamos a ver la policía compró ya lo sabéis a través del ticket que encontraron los enseres que faltaban en la habitación cuando pues pillaron a Daniel y todo esto y Daniel lo reconoció y todo esto compraron lo que faltaba que lo que faltaba era la sierra y no sé si uno o dos cuchillos me da igual porque en la autopsia lo que se dice la forense ha dicho que se usó una sierra claro lógicamente no han aparecido esos elementos porque Daniel se deshizo de ellos junto con el torso el móvil y los documentos aunque como vamos a escuchar ahora por parte de Juan Gospina no tiene tanta importancia para los talandeses el tema de cuchillos y sierra y después tenéis que estar presentes porque vamos a ver lo que dice Carmen Valfagón y en el segundo bloque os voy a poner una reconstrucción podríamos decir que va a hacer Marlaska que me parece también interesante incluirla en el vídeo claro Joaquín te agradezco que hayas introducido esta pregunta porque además cada vez que hablo con los abogados tailandeses y les hablo sobre los cuchillos que hay mucha confusión sobre el ADN sobre que hay uno que compra al supermercado y sobre esto siempre me dicen los abogados tailandeses eso no es el objeto del debate y les digo yo pero como no es el objeto del debate si es parte para discutir la premeditación y me dicen no porque el descuartizamiento ya lo ha reconocido entonces para que también entendamos el contexto de la situación aquí en Tailandia al haberse reconocido el descuartizamiento en su mente todo lo relativo a los cuchillos los posibles errores o aciertos son totalmente trascendentales hasta el punto que cuando yo pregunto ya me viene a decir a ver Ospina que ese no es el objeto del debate porque si no podemos determinar la causa de la muerte es decir la muerte no se puede determinar que haya sido producida con ningún cuchillo y el descuartizamiento ya está acreditado que te importa a ti si el cuchillo aparece con ADN o no aparece con ADN ya pero estamos buenos días señor Ospina en lo mismo en el tema de probar que es un asesinato premeditado yo estoy con usted cuando explica esto del apartamento claro para nosotros es blanco y en botella es decir una persona que tiene una habitación en un hotel pero que recurre a un apartamento a un lugar a un búgalo a un lugar más apartado en el que conducir a esa persona con la que se supone va a disfrutar de unas vacaciones y voy más allá esas bolsas de basura tenemos que creernos entonces que las utiliza para resguardarse de la lluvia en fin es bastante llamativo y en este sentido sí que estoy con usted pero mi pregunta es la siguiente llegado el momento y pongámonos en el peor de los escenarios en el caso de una condena a cadena perpetua el peor escenario es pena de muerte Patricia con todo el respeto la que usted representa se opondría a que Daniel Sancho cumpliese parte de esa pena aquí en España no estoy convencido que no se opondría a la posición de la familia Reta es una persona es una familia con una profunda vocación cristiana tiene una gran bondad no veo en sus ojos nunca venganza inclusive cuando yo les cuento algún aspecto del juicio que puede irnos a favor o en contra ellos me transmiten tranquilidad y paz por lo tanto yo creo que no o sea lo que ellos están buscando y esperan y confían con este juicio es que haya una sentencia condenatoria que se haga honor a la memoria de su hermano o de su hijo y luego también he de decirlo muy duro y bueno creo que así fueron también las palabras ayer de Joaquín y las comparto es muy duro lo que está sufriendo el padre y la madre de Edwin que hoy ha producido que una de las personas que estaban en el juicio tuviera que salir a llorar el hecho de no poder saber cómo descuartizaron a su hijo y cómo finalmente murió es que esos padres yo siempre lo diré cuando escuché al padre de Edwin Arrieta y eso de verdad me dio en el en el pecho y todo porque claro te pones en esa situación empatizas y dices dijo solo pido a Dios que me traiga un pedacito de mi hijo para enterrarlo hombre por favor hombre por favor es que nosotros al igual que usted no podemos hacer otra cosa que empatizar con el sufrimiento de una familia aquí hay una víctima y un verdugo la cuestión es lo que hablamos antes de la premeditación la víctima es sin ninguna duda Edwin Arrieta por eso tuvimos ese desencuentro por llamarlo de alguna forma con usted bueno aquí van a hablar del desencuentro que bueno ya lo han solucionado han hablado pelillos de nuevo a la mar vale entonces quiero ir a esta parte en concreto si os parece bien ahora va a entrar Carmen Balfagón pero esta parte antes de que entre Carmen Balfagón me gustaría también que la escuchaseis para que tengáis la información y deis vuestra opinión y le acaba de decir lo mismo que el fiscal que es el núcleo del juicio y yo me mantengo las dos primeras semanas han sido por lo menos no malas para Daniel Sancho para los intereses de Daniel Sancho y no han sido muy buenas para la fiscalía y para la opusación esto puede cambiar esto puede cambiar ha recordado el abogado que el juicio arranca con dos posibilidades con un posible delito de asesinato y ahora sí que hago una lectura algo más correcta me sigue pareciendo estrafalaria la rueda de prensa policial pero sí que la entiendo un poco mejor porque por el resumen que han hecho María Tanto Álvaro es un poco pasarle los trastos al tribunal nosotros les hemos traído una investigación hubo un momento procesal que también existe en nuestro país en el que el procedimiento se transformó vamos a ir a juicio si a usted le pareció suficiente mi investigación no me pida ahora más yo vuelvo a decir lo mismo que dije ante ayer la policía tailandesa resuelve esto en un tiempo récord pero eso no siempre es bueno detiene a Daniel Sancho y consigue su confesión en un tiempo récord haya los restos o lo que sean hallados los restos en un tiempo récord esa es la realidad otra cosa es que tengas todo encima de la mesa para demostrar la premeditación no suele ocurrir siempre la rapidez no quiere decir que velleva parecida a una buena investigación sobre todo cuando te falta un torso todo eso que acabas de decir que es verdad pasó en el caso Marta del Castillo en Sevilla atentos a la intervención de Carmen Balfagón y como os digo luego hay un segundo bloque que quiero introducir en el vídeo que es el tema Marlas que esa reconstrucción es que quiero que la escuchéis me parece interesante e importante introducirla en el vídeo pero ahora vamos a escuchar a Carmen Balfagón hemos escuchado a Juan Gospina pues ahora vamos a escuchar a Carmen Balfagón la abogada Carmen Balfagón es uno de los abogados que forman parte del equipo legal que asesora a la familia de Daniel Sancho doña Carmen esto que pintaba en principio bueno yo sé que usted me va a decir nosotros sabíamos que se podía perdón que acorte siempre que interviene Carmen Balfagón pues que no comparto muchas cosas al principio del caso algunas yo siempre digo lo mismo yo respeto mucho a Carmen Balfagón y a todos los abogados porque es su trabajo otra cosa es que no estemos de acuerdo con lo que dicen eso es una cosa oye la libertad de pensamiento de cada uno pero hay que respetar siempre a las personas y esta gente está trabajando solo quiero dejar claro también ¿vale? voy a jugar todas estas bazas pero esto que pintaba muy mal al principio del juicio en estas dos semanas y media que llevamos parece que empieza a decantarse parece digo del lado de la defensa en torno al asunto de la premeditación de la premeditación buenos días don Joaquín ya que me aplica usted el tratamiento doña Carmen vamos a ver yo quería hacer yo no voy a aventurar lo que va a ser una resolución judicial pues sería aventurado y además no es mi estilo no es mi manera de trabajar pero mire yo quería hacer dos puntualizaciones y además creo que son importantes este juicio arranca con una acusación de asesinato con premeditación para la que se pide por parte la investigación y así se le va a la fiscalía la pena de muerte o la cadena perpetua eso no lo podemos olvidar esa es la acusación eso es como arranca este juicio y luego quería comentarle con todo el cariño a la compañera que en materia penal no todo es blanco y en botella aquí han pasado los testigos de la fiscalía blanco y en botella para los que lo vemos de fuera porque Carmen justo está diciendo no todo es blanco y en botella con las imágenes que llevo es que me de verdad en la cabeza a mí se me cortó circuita porque en las imágenes que justo estamos viendo al lado de Carmen Balfagón vale en estas imágenes son donde Daniel reconoce todo luego dicen que si la policía que si presiones que si queremos invalidar que tú quieras pero que todas las hemos escuchado por eso dice en blanco y en botella para las personas que lo vemos de fuera como es lógico es que al principio pudo haber dudas yo tuve dudas al principio lo he dicho siempre no me escondo ¿por qué? porque al principio yo no conocía a Daniel yo no conocía a Edwin de repente salen informaciones para arriba y para abajo pero hombre con el paso de los meses y el punto de inflexión escuchar al propio Daniel pues como comprenderás en base por un lado a la investigación que se ha hecho y aquellos testigos que podían aportar determinados argumentos y aclarar determinados extremos que la acusación quería aclarar y determinar pero faltan los testigos de la defensa nosotros no empezamos hasta la semana que viene a lo mejor lo que parece blanco y en botella ni es blanco ni está en botella es decir tendremos también que jugar nuestra baza como defensa y otra puntualización que quería hacer con todo el cariño que tengo muchísimo respeto a ese programa por las personas que normalmente acuden a él y por el presentador evidentemente aquí se han analizado los estropajos las esponjas las galletas madre mía todo lo que compró Daniel todo lo que compró Daniel que evidentemente ha aparecido todo lo que compró Daniel respecto a los útiles de limpieza ¿se ha hallado? sí, sí se ha hallado Joaquín y lo tenemos y tenemos las nanas famosas nanas que se dijo por la policía se han comprado las nanas para limpiar luego la escena del crimen esas nanas se han analizado claro que se han analizado y hay ADN de Daniel nada más como bien ha explicado Álvaro y le felicito por la presentación que ha hecho de los seis guantes que se compraron solamente hay un utilizado los demás todos tienen ADN de Daniel el único que tiene ADN de Daniel y de Edwin es uno en el dedo pulgar nada más se ha analizado todo las esponjas también se han analizado hombre todos recordamos esas imágenes de la policía recogiendo las evidencias en aquellas bolsas de papel esto lo hemos comentado Triun y yo en el directo los productos con los que tú limpias la sangre etcétera en el momento en el que tú echas productos de limpieza además Triun hacía un ejemplo con el jabón porque bueno él tiene un contacto que le ha estado explicando esta serie de cosas y en el momento en el que entra con el jabón y con ciertos productos de limpieza el ADN desaparece es que no es concluyente para el juicio mediático queda muy bien decir no se ha encontrado ADN aquí no se ha encontrado ADN allí pero en el momento en el que hay productos de limpieza de por medio es más probable que no se encuentre ese ADN porque se ha destruido con esos productos de limpieza que recogieron lo que pasa señora Balfagón que eso vendría a demostrar lo que reconoce el propio Daniel que descuartiza a Edwin y utiliza útiles de limpieza los cuchillos lo que sea pero vamos a ver ahora mismo tenemos lo que tenemos y lo que se ha presentado por parte de la fiscalía ¿vale? nosotros mantenemos lo que él ha dicho que ahí hubo una pelea ¿verdad? que ahí me gustaría y no voy a contradecir nada al compañero Espina porque no ha sido mi dinámica contradecirle además le respeto y él lo sabe vamos a ver hablar de golpes en la cabeza yo tengo las autóxias las hemos leído ahí se habla de una fractura del ocipital como se ha señalado ¿que hay algún golpe? pues volvemos a lo mismo es que hubo una pelea ¿que hay algún golpe? ¿no? Carmen por favor ¿que hay algún golpe? ¿no? que la descripción que han hecho es que tenía la cara totalmente destrozada con el ojo colapsado colapsado es pues que se haya salido de la cuenca que haya con todo respeto explotado y que había una violencia extrema en esa cara y en ese cráneo no es algún golpecito no algún golpecito es que te das yo que sé con el marco la puerta si mides como yo seis metros pero lo que allí había no era algún golpecito vamos a decir las cosas como son Carmen ahí no fue vamos a ver a nuestro entender insisto es la fiscalía en sus conclusiones quien tendrá que decir si efectivamente hubo premeditación y si efectivamente se produjo un asesinato o estamos ante otro escenario insisto nosotros tenemos que terminar tenemos que terminar nuestra parte de testificales que nos corresponde una vez que ha terminado efectivamente la fiscalía con sus testigos pero insisto se ha analizado todo yo vamos a ver las bolsas vale las bolsas les habrá parecido simpático gracioso lo de la lluvia pero es que muchas partes de los restos del hombre como nos va a parecer gracioso que digáis de la defensa que las bolsas que compra Daniel de la basura son para hacerse chubasqueros o cuando o Carmen con todo el respeto del mundo de verdad es que yo entiendo el trabajo yo lo entiendo hombre me parece muy curioso que cuando sale la información de que el abogado Daniel Sancho estaba dormido en la corte que no sé si es verdad o mentira pero salió esa información se diga que es que estaba meditando porque es budista pues claro cuando dice Carmen es que ha hecho mucha gracia lo de los chubas lo de las bolsas de basura que ese argumento que se compra para hacerse chubasqueros pues claro que sorprende Carmen cuerpo de la víctima muchas partes del cuerpo de los restos de la víctima no aparecieron en las bolsas que compró Daniel otra sí aparecieron en las bolsas de fertilizante pero en otras sí señora Bárbara buenos días no por alusiones porque la que ha dicho que es disculpenme que ya termino ya termino sí sí faltaría más disculpenme y desde luego y yo lo he dicho públicamente y lo reitero en este programa toda nuestra empatía toda nuestra mayor consideración a la familia pero insisto lo mismo que he dicho es irreparable la pérdida de un ser humano irreparable irreparable ninguno la podemos asumir pero insisto de cuantas maneras ha tenido que asumir la familia las formas en las que ha muerto el señor Edwin Arrieta de cuantas de un apuñalamiento de un degollamiento se llegó a decir que se le había descuartizado con vida de muchas Carmen de muchas pero sabes con la que se ha quedado la familia sabes con cual de todas esas versiones se ha quedado la familia con la que escuchó de la boca de Daniel Sancho importante no importantísima última hora ya sabéis que se ha estado hablando mucho de que Edwin Arrieta le habría dejado dinero a Daniel Sancho unos hablan de 250.000 otros de 100.000 otros de 900 millones de pesos ya sabéis a lo que me refiero pues bien tengo unas imágenes que vamos a comentar todos juntos donde van a mostrar unos documentos de los contratos de Edwin Arrieta y ojo esto va a suceder con mirad pantalla el abogado de la familia Arrieta Juango Ospina si van a mostrar los documentos y va a hablar el abogado y después también va a contestar a Rodolfo Sancho se viene vídeo completo se viene vídeo potente si te gusta dale like suscríbete compártelo en todas tus redes sociales y gracias comunidad por estar siempre ahí importante no importantísima última hora atentos poder adquisitivo y la buena situación financiera que tenía con la que entre otras cosas pudo ayudar o podría haber ayudado a Daniel a financiar algunos de sus negocios los van a ver por primera vez insisto los cuantiosos contratos del difunto Edwin Arrieta en este reportaje es la primera vez que vemos los cuantiosos contratos de trabajo de Edwin Arrieta que hoy se han mostrado en la corte de Cosamuy honorarios médicos por consultas y procedimientos delante del juez Juan Gospina ha sido el encargado de desgranar todos los documentos personales del difunto cirujano como ven en esta declaración de las rentas su empresa facturaba unos 60.000 euros anuales ingresos brutos de actividades ordinarias 235 millones de pesos colombianos paralelamente el cirujano ingresaba grandes cantidades con trabajos puntuales entre 4 y 5 cada mes mayo de 2023 17 millones de pesos colombianos 9.000 millones mensuales por el contrato que fue suscrito con Estética Santa bueno dicen 9.000 millones aquí se les ha ido 9 millones no 9.000 dos meses antes de ser asesinado en mayo Edwin había ingresado 6.450 euros esta es la pérdida de Edwin que era quien sustentaba toda la realidad económica de la familia creo que ha ido bien para el acusado porque solo tienen una copia del documento y no el documento real que indique los ingresos del difunto de manera precisa pero todo depende de la decisión del tribunal estos contratos demuestran el alto poder adquisitivo del colombiano su situación económica le permitió ayudar a Daniel a emprender sus negocios culinarios han parecido las palabras de Espino hoy prudencia ante la inminente declaración de mañana de Daniel la policía de Copangán que se encargó de la investigación ha ofrecido una rueda de prensa ojo con lo que se viene ahora las palabras de Juan Gospina en la que han explicado cuál fue su modo de trabajo nos reiteramos en que las pruebas obtenidas eran muy claras tanto es así que el tribunal de Cosamuy examinó las evidencias y los documentos y enseguida aprobó la orden de arresto y quedan horas para que Daniel Sancho se sienta ante el juez para dar la declaración más importante de su vida bueno Juan la declaración más importante disculpadme no pero por lo último que ha dicho el vídeo a mí me parece insólito que una policía de una rueda de prensa en mitad de un juicio que suena un poco como disculpa como justificarse de que bien lo hemos hecho Juan ¿qué piensas? Sí, sí ¿cómo estás Ana Rosa? Gracias por tenerme una noche más con vosotros un placer como siempre bueno yo creo que esto es parte de la cultura tailandesa y de su forma de pensar y de actuar por un lado tenemos una corte que ha impuesto un cerrojo informativo y nos ha percibido de no informar sobre nada de lo que se celebra en el plenario y por otro lado tenemos una policía que no es la primera vez que hace ruedas de prensa en donde explican su actuar yo creo que esto es algo muy propio de este país y no puedo hacer ningún juicio de valor más que añadir que lo comprendo dentro de esa cultura en donde por un lado te dicen que no digas nada pero por otro lado son ellos quienes exponen toda la argumentación de la investigación que se ha producido para terminar arrestando a Daniel Sancho pero yo no sé si Alejandro suena un poco a disculpas suena un poco a justificación tú que has estado Alejandro ellos han convocado una rueda de prensa Ana Rosa insólitamente como tú apuntabas en medio de un juicio cuando el juez apercibió a todas las personas que estamos aquí de que procuráramos ser lo más prudentes posibles y ellos han hecho una rueda de prensa entre nosotros Ana Rosa para no contar nada nuevo se han venido a ratificar punto por punto en todos los datos y en todos los informes todo el mundo estaba especulando que si iban a hablar del torso que no el torso lo del torso ya ha quedado acreditado que era pues el tema de la transcripción del sumario de un documento por ahí perdido vale la policía lo que ha hecho pues ha sido sacar pecho hay declaraciones confusas del fiscal que dice no sé si vamos a poder demostrar ese tipo de cosas lo que han ido es a ratificar en su versión atentos ahora es decir no han aportado nada nuevo pero como estos últimos días se han dicho muchas cosas si apareció un tórax si luego desapareció si un cuchillo se encontró dos semanas después luego no fue así en fin ellos han venido a ratificar que cada una de las líneas que han redactado en sus informes las siguen manteniendo que no cambia absolutamente nada lo que sí que ha sido importante Ana Rosa ha sido la declaración de Juango has estado muchas horas Juango declarando dentro de esa corte por cierto hoy sin luz había cortes eléctricos en la corte ya estaban previstos no habéis tenido ni aire acondicionado hacía un calor de mil demonios y te ha tocado el día más difícil para él Alejandro ha sido un día largo duro e intenso no quiere decir que los otros no lo hayan sido yo siempre lo he dicho hay que venir a entender cómo se desarrollan los juicios en Tailandia estando en Koh Samui en una corte con los bancos de madera y con un juez que te ha percibido de meterte en prisión si cuentas algo de cómo se desarrolla el juicio oral y con unos policías dentro que están pendientes y te cachean de que cumplas con la normativa ha sido mi interrogatorio muy intenso he respondido a las preguntas por un lado de la acusación por otro lado de la defensa la defensa ha analizado punto por punto documento por documento y he intentado estar concentrado en dar la respuesta más precisa al respecto por un lado de la parte económica de los ingresos de Tupin en Colombia y en Chile por otro lado para nosotros era lo más importante el lado humano cómo ha quedado los padres de Edwin de 75 y 78 años con unas dolencias en su salud bastante complicadas y esto tenía la oportunidad de decirse al tribunal pero es curioso porque esta vez y en contra de lo que ha ocurrido el resto de días Daniel Sancho el acusado que tiene derecho como todos ustedes saben a preguntar así lo avala la ley tailandesa no te ha formulado ninguna pregunta ¿por qué crees que Daniel concretamente a ti no te ha preguntado nada hoy? yo no sé lo que va a responder porque lo estoy relacionando con vosotros estoy recibiendo la información al mismo tiempo que vosotros pero yo creo que la defensa le habrá dicho que no interactúe con el abogado contrario ¿no? bueno el interrogatorio de la defensa hoy ha sido muy pormenorizado ha cogido documento por documento preguntándome a qué se refería a qué país esto qué significaba los estatutos de la sociedad el IRPF las declaraciones y bueno yo me he limitado a responder dentro de la obligación que tengo decir la verdad y con la mayor tranquilidad y normalidad ha habido alguna pregunta un poco simpática por describirla ¿no? se ha hablado hemos aportado la factura de la tumba de Edwin y me preguntó que por qué no aparecía el nombre de Edwin en esa factura ¿no? es difícil que un muerto en esta causa pues pudiera pagar la propia factura bueno cosas que desarrollan en el acto del juicio oral y que yo creo que el interrogatorio de Daniel no iba a aportar luz a lo que yo estaba diciendo pero sí me gustaría tomar en relación a lo que estabas hablando Ana Rosa de la policía yo sí que siento cierto nerviosismo y ciertas cosas extrañas en la isla durante los últimos días por parte de la propia policía con la que tenemos contactos como abogados de la acusación y donde hay una buena relación cosas extrañas yo no sé si la policía se siente defraudada o se sienten también un poco sorprendida ¿no? por ese giro de información que ha salido en algunos medios de comunicación porque para ellos y entendiendo a los tailandeses lo esencial del caso estaba resuelto y lo habían resuelto con un gran éxito por eso yo creo que el motivo de esa rueda de prensa como apuntabas Alejandro sin dar datos nuevos pero justificando que algo muy importante que habéis dicho en el programa que fue un juez el que avaló la orden de arresto ¿no? como diciendo oiga nosotros hicimos nuestro trabajo bien y al final un juez pues ha dicho que se acaba deteniendo al sospechoso Juango pero de cualquier manera bueno ya lo hemos comentado antes es que sorprende si estamos un juez que está prohibiendo a nadie que cuente nada de lo que pasa dentro de la sala y que la policía y que creo que el fiscal a algún periodista le ha dicho que ve complicado el poder demostrar la premeditación ojo con esto sí, sí Ana Rosa precisamente lo que yo estaba diciendo algo muy cultural de Tailandia por un lado te dicen que no hables por otro lado te hacen una rueda de prensa por un lado te dicen que no hables nada pero el propio fiscal el propio fiscal bajando las escaleras a varios medios de comunicación les dice lo que tú acabas de referir por eso te estoy diciendo que están pasando cosas extrañas en la isla está habiendo movimientos un tanto misteriosos y que estamos detrás de ellos ya te avanzo pero en qué dirección y que si hay alguna novedad pues estaré encantado de comunicar pero las cosas los movimientos extraños en qué dirección en atacar en atacar en atacar la versión oficial en perder contundencia en ciertas manifestaciones y expresiones en buscar una alternativa a esa premeditación es decir algo que es insólito es decir no conozco ninguna fiscalía vamos menos la de mi país que cuando subo la policía ha dicho con contundencia que han hecho un trabajo incombiable y el fiscal ha acusado y ha comenzado el juicio oral pues casualmente sin que haya nada nuevo que esto es importante decirlo todos se han venido a ratificar en lo que hay pues toma una posición un tanto pasiva un tanto cercana a los medios de comunicación cuando antes la data de un particular aquí también pasan cosas y decías algo Marlaska aquí van un momento a publicidad vale y cuando vuelven de publicidad que lo tengo aquí quiero comentar también esta parte a ver lo de la fiscalía es verdad que es extraño pero esto lo hemos hablado con Triuna en directo la fiscalía claro lo difícil es demostrar la premeditación en todos los juicios claro que es lo complicado pero no ha dicho que no sea posible ha dicho que están en ello o por lo menos así lo he entendido yo vamos a ver también en esta parte es la continuación porque se han ido a publicidad han vuelto aquí es porque le ponen las imágenes de Rodolfo Sancho diciendo claro en una pelea siempre hay violencia y la diferencia que he mantenido con Rodolfo y él ha mantenido conmigo creo que es mutua y además puede ser sincera y también con la madre de Daniel con Silvia somos yo por lo menos y todos somos seres humanos pero yo siento ese dolor que deben de estar padeciendo como padres como padre familia que soy por lo tanto en el aspecto personal es una situación muy complicada pasamos largas horas a escasos metros hay miradas hay complicidad a nivel profesional acabo de hablar con Darlin justo en la publicidad pues está la familia Rieta destrozada las palabras que tiene la familia Rieta para toda la familia Sancho no son buenas palabras yo soy abogado y no vengo aquí a hacer juicios de valor en referencia a lo que ha referido Rodolfo lo único que puedo decir es que aquí estamos teniendo muchas intervenciones estamos hablando mucho y para matizar posiblemente yo estoy convencido que dije pelea refiriéndome a una agresión no sé si dije hubo una pelea hubo una agresión en donde lo que estamos intentando dejar probado es que al entrar en esa habitación en ese resort en ese bungaló Daniel Sancho con Edwin Arrieta estamos convencidos que al entrar acabó con su vida y estamos también convencidos que acabó con su vida de una forma en la que Edwin no se pudo defender si a eso le añadimos o no es que es lo de siempre es que vamos a ver no pelea hombre si a ti te atacan es que es lo que comentamos siempre familia si a ti te atacan tú lógicamente te vas a defender de ahí que tuviese mordiscos en la parte interior del brazo puede ser de que te cojan así claro o sea como no se va a defender arañazos lo que sea estamos hablando de una persona muy grande y muy corpulenta y que sabe artes marciales no tenía mucho que hacer el otro no entiendo si se pelean una pelea si se pelean no creo que una persona de la complexión de Daniel Sancho tenga mucho problema en pelearse con Edwin Arrieta pues que no estaba digamos muy atlético que digamos ¿no? claro premeditación que ahora parece ser se pone en duda pues tenemos el asesinato con premeditación o el asesinato sin premeditación en cualquier caso posiblemente yo porque no hemos encontrado el resto del cadáver única y exclusivamente hemos encontrado el cráneo pues con la información que tenemos pues a toda punta que hubo una pelea coma una agresión en donde se golpeó a Edwin Arrieta y se acabó con su vida última pregunta Maica que Juango tiene sí es verdad que nos referíamos antes esa extraña rueda de prensa de la policía y usted decía abogado como estaba notando esas presiones ¿no cree que al final la policía lo que está intentando es decir escuche nosotros lo hicimos bien y si al final la premeditación no se demuestra durante el juicio pues miren usted a fiscalía y quizá a los letrados tailandeses de la víctima de la acusación Sí 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 Maica comparto tu reflexión yo creo que es veraz también la ha hecho Ana Rosa al comienzo del programa yo creo que la policía y también Manu en ese análisis la policía ha hecho un trabajo mi perspectiva y mi opinión es muy bueno muy positivo en horas encontraron un cadáver fueron corriendo a las cámaras de seguridad encontraron quien había comprado unos cuchillos luego corrieron al alquiler de la motocicleta luego al resort al hotel y en horas tenían a Daniel Sancho como sospechoso y en días le tenían detenido yo creo que nuestra policía que es muy buena tenemos la mejor policía del mundo siempre hay que decirlo pero el trabajo que realizó aquí la policía de Copangán fue muy ágil y permitió esclarecer este crimen porque si no Daniel hubiera cogido un avión y se hubiera ido dicho lo cual en rasgos generales la policía en su trabajo consideran que su investigación es muy buena en el sentido de hemos probado la premeditación por los alquileres de las habitaciones la compra de los cuchillos las versiones contradictorias que ha dado y encima estaban orgullosos de que se hubiera declarado culpable Daniel o sea que ha reconocido esa muerte y ellos no le han dado ni le daban tanta importancia a este tema de los cuchillos del ADN porque claro como tenían al autor confeso para ellos habían dado carpetazo a este crimen resuelto con efectividad por ello y ya concluyo creo que efectivamente esta rueda de prensa busca un poco decir y poner en alto que han hecho un buen trabajo y que ellos no son responsables y finalmente no acaba existiendo esa condena por premeditación Me parece muy fuerte que ya se esté hablando de que no se va a poder demostrar la premeditación veremos cómo se desarrolla todo supongo que ya sabéis que hubo dos periodistas retenidos detenidos por la policía tailandesa con el tema del visado que si no era un visado de trabajo que si sí ya sabéis la noticia si no la sabéis os la digo en dos segundos unos periodistas españoles fueron retenidos detenidos por la policía tailandesa pidiendo el visado diciendo que no valía bueno el caso es que esa periodista Esther ya ha salido del calabozo como ya sabréis y cuidado porque nos va a ofrecer unas imágenes que os van a llamar poderosamente la atención ¿por qué? porque se ha ido con la persona que rescató los restos de Edwin Arrieta y oye bastante llamativo la frase más contundente de todas es yo pienso que Daniel Sancho sí premeditó el crimen por que tuvo que estudiar la isla y dónde esparcir los restos de Edwin está muy interesante van a tratar más temas la imagen que veis en pantalla yo creo que la conocéis ya es Nacho Abad dentro del periodismo español es de las personas yo creo que más objetivos están tratando el tema de hecho el otro día como sabéis salió con Darling en el programa de Telecinco de viernes y dentro de la jauría que allí había metida este periodista Nacho Abad fue el más sensato incluso el que más apoyo le estaba dando a Darling con objetividad vamos a comentarlo todos juntos si os gusta like suscripción totalmente gratuito para estar al día de todo y comunidad gracias por estar siempre ahí muy interesante este documento gráfico que nos traen escuchad este programa ha hablado en exclusiva con los que encontraron el cuerpo de Edwin Arrieta Esther Yáñez ¿qué te han contado? mira fue muy interesante porque hablamos en exclusiva con el jefe de los rescatistas que encontraron los restos de Edwin Arrieta hablamos con la persona que fue la primera persona a la que la policía llamó cuando empezaron a encontrarse esos restos y lo que más nos ha impresionado es que nos dijo que en toda su vida profesional nunca antes había visto algo así en la isla de Copangán es decir un descuartizamiento como el que le hizo Daniel Sancho presuntamente a Edwin Arrieta bueno solo ha corregido una cosa Esther con todo el respeto del mundo porque me parece que es una profesional bastante buena cometerá errores como todos yo el primero pero no es un presunto descuartizamiento porque lo ha descuartizado y lo ha reconocido solo es apunte y disculpad escuchad esto además nos dijo algo importante él está convencido de que lo hizo de manera premeditada porque tendría que haber incluso que estudiado la isla porque sabía perfectamente en qué puntos tenía que dejar los restos del colombiano para que no se encontrasen jamás de hecho hay todavía partes importantes del cuerpo que no se han encontrado y nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarle por los puntos clave de la isla y Nacho llegamos hasta uno de los puntos donde nunca antes había entrado una cámara de televisión la roca donde esta persona encontró las partes más importantes del cuerpo de Edwin el cráneo y las dos manos vamos a ver el reportaje si te parece vamos a verlo pero que sepáis que van a aportar muchos más datos en plató que son muy interesantes este documento gráfico es muy interesante os tengo que decir una cosa este señor dice que él piensa que ha premeditado el crimen que es lo que se está juzgando lógicamente en este canal respetamos siempre la presunción de inocencia pero podemos tener opinión si me preguntáis yo opino igual que este señor vamos a continuar estamos en el centro de rescate de Copangán aquí llegó la primera llamada de la policía cuando encontraron los primeros restos de Edwin Arrieta Jade encontró el resto de las bolsas repartidas por la isla es el primer caso de mi vida en el que encuentro un cuerpo trofeado vamos a ir al sitio donde encontró los primeros restos de Edwin Arrieta supongo que la policía estaba preocupada pero lo hicieron muy bien porque encontraron las evidencias en solo dos días parece que lo había preparado todo aquí en este basurero encontraron los primeros restos de Edwin Arrieta no están permitidas las cámaras vamos a ir a otra zona de la isla donde encontraron más restos del colombiano los encontré en esa roca encontré la cabeza y dos manos perdón que corte pero para ser justos y objetivos y dar la información correctamente lo que actualmente se está hablando es que Daniel Sancho no compró el kayak por mil euros mil dólares lo que hizo fue dejar la fianza de mil dólares es decir no le querían alquilar el kayak y él dijo oye te dejo mil dólares de fianza mil euros mil dólares de fianza y lo que hacemos es que cuando vuelva dentro 3, 4, 5 días hacemos cuentas es para dar el dato correcto ¿vale? continuamos parte del cuerpo de Gunarrieta en esta parte exacta del mar Jake es buzo estuvo horas sumergido buscando hasta que finalmente encontró las partes del cuerpo en esa roca grande de allí creo que pudo haber estudiado en qué sitios podía tirarlos cuáles estaban más lejos cuáles estaban más escondidos este es el punto exacto donde Jake y sus compañeros encontraron una bolsa en cuyo interior estaba la cabeza y las manos de Gunarrieta lo encontraron de casualidad porque todas estas rocas están cubiertas por el mar cuando la marea está alta este es el reportaje que nos tenías que haber contado ayer Esther pero cuando te fui a dar paso la policía de Tailandia te estaba deteniendo te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que te pasó vale vamos a escuchar en primera persona qué sucedió con esta periodista y el cámara y después quedaros porque tenemos más cositas en plató interesantes que van a comentar tanto Nacho Abad como los colaboradores pero creo que esta parte es interesante porque va a contar Esther en primera persona qué sucedió con la policía de Tailandia es un toque es un aviso a navegantes es un aviso a las personas del grupo jurídico de Danés Sancho que van a ir a declarar como oye visado de trabajo aquí no trabaja nadie ¿qué pasa aquí? escuchad sí qué bien Nacho que me lo preguntas porque es importante aclarar al hilo de lo que se ha publicado fue un malentendido con los visados de trabajo para estar trabajando como periodista en Tailandia necesitas un visado nosotros lo tenemos y simplemente la policía pues nos preguntó por nuestros pasaportes y por nuestra documentación fuimos a la comisaría estuvimos allí un tiempo no estuvimos en ninguna celda estuvimos en una oficina de la comisaría de Copangan esto es importante porque la información que trascendió es que Esther contó oye estoy en la misma celda que Daniel Sancho bueno pues aquí dice que no y estuvimos varias horas comprobando que bueno pues nuestros visados estaban en orden finalmente se comprobó que así era y nos pudimos volver aquí a cosa muy tranquilamente nos retrasamos un poquito más de la cuenta porque todo fue en tailandés gracias a nuestra fixer pues estuvimos haciendo la traducción pertinente en inglés y ya está no pasó absolutamente nada más de hecho fueron súper amables con nosotros tengo que decirlo que nos ofrecían todo el tiempo agua y hasta comida entonces bueno eso fue exactamente lo que pasó allí en Copangan y por eso no pudimos entrar en directo Nacho vale o sea que estuviste en comisaría durante dos horas detenida revisando los papeles Esther felicidades por el trabajo ¿qué os parece? vamos ahora al plató con el resto de colaboradores donde Nacho Abad lógicamente va a hacer una serie de preguntas que a mí me parece interesante incluidas en el vídeo a ver qué opináis lo más importante en un caso siempre digo que es la autopsia por tanto recuperaron el cuerpo y no se ha recuperado entero por tanto va a ser muy difícil establecer una causa de la muerte así es de hecho es un caso con muchas incongruencias hemos llegado a tener incluso cuatro autopsias diferentes y la muerte no ha quedado todavía constatada se hablaba de la posible fallecimiento por un golpe en la cabeza a causa de la pelea o quizá que muriera degollado posteriormente a manos de Sancho pero también se barajaba la posibilidad de que pudiese haber muerto acuñalado pero nos falta el tórax digo además incongruencias porque en un primer atestado policial sí que se dijo que se había encontrado el tórax que después se concretó que no era así lo que pasa es que esos errores son habituales o sea tú te vienes a España y te utilizan una orden de entrada y registro y hay veces que te entran en casa para registrarte por una plantación de marihuana y aparece que es por cualquier otra razón porque han cogido una plantilla entonces yo supongo que alguien diría que ha encontrado el tórax porque o utilizaron un papel anterior o porque lo apuntó sin escucharlo pero hasta el juez llegó a tampoco le daría mucha más trascendencia Nacho Abad con el tema del tórax ha querido ser elegante y no destrozar a su compañero diciendo no le daría más importancia añadiendo que puede ser un error de plantilla yo creo que ha sido una metedura de pata de ese periodista pero bueno vamos a continuar bueno tú a saber encontraron la pierna y una vez todo troceado el primero que lo vio no sabía bien lo que había visto dijo esto es un tórax y no lo es pero ojo eh lo cierto es que el tórax no lo encontraron con el reportaje este que hemos visto yo lo primero que pienso es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese señor de que estudió muy bien el terreno antes de repartir el cuerpo de hecho si lo hubiese hecho tan bien no habríamos encontrado gran parte del cuerpo aunque no lo hayamos encontrado todo el pensar que en el vertedero no se iba a encontrar esas partes del cuerpo que tiró allí pues el error número uno el segundo que lo tiren unas zonas de corrientes que arrastran todo donde las rocas porque quiero pensar que no lo tiro directamente ahí en las rocas para que encayasen con lo cual bueno no sé si muy bien estudiado lo tenía puedes premeditar el crimen pero a lo mejor no premedito pero a ver vamos a ver no es que muy igual muy estudiado no lo tenía no es que aquí tengo que ser totalmente claro Triun mi compañero que está siguiendo el caso de una forma excepcional el otro día explicó una cosa que a mí se me dio en la cabeza y me parece la verdad que bastante brillante el planteamiento el hotel que Edwin Arrieta alquiló donde durmió Daniel Sancho la primera noche está en una zona de difícil acceso al mar y donde cometió el crimen que recordemos pudo llevar sus pertenencias del hotel donde Edwin alquiló al otro no llevó nada solo había cuchillos tenía un acceso perfecto a la playa luego esta señora dice no pero es que también no lo hizo porque se encontraron las partes se encontraron las partes en el vertedero pero en el mar tuvo que decir él donde las tiró vamos a ser un poco honestos ¿Cómo deshacerte luego del cuerpo? Bueno, piensas en los sitios donde crees que va a ser muy difícil que lo encuentren que se encuentre y ya está lo pidas en alta mar Se está complicando la premeditación o por lo menos se complica poder testificar que realmente ha sido una premeditación porque ni siquiera se puede unir y relacionar la compra previa del material de Sancho con el cuchillo que tiene el ADN porque el cuchillo del ADN resulta que no está en el ticket de la compra previa Lo que pasa es que si tú compras varios cuchillos y unas sierras y esas sierras después del crimen desaparecen entiendes que es conciencia forense es decir me deshago de los elementos que se me ha olvidado uno Menos mal que Nacho Abad es un tío coherente y te explica las cosas No, es que no se ha podido relacionar los cuchillos con el crimen Ya, es que han desaparecido algunos de ellos amiga mía ¿Por qué ese dato lo pasas por alto? No, es que no se puede demostrar la premeditación porque ningún cuchillo han desaparecido los cuchillos amiga mía Bueno, y sobre todo que tenía un alojamiento y cogió otro alojamiento solo todo indicar donde fue nada más llegar Edwin Arrieta lo fue a buscar lo llevó al alojamiento a ese segundo alojamiento que había cogido vete tú a saber para qué y lo mata Cualquier caso es inocente hasta que se demuestre el contrario Hoy de nuevo con con Esther Yáñez Esther Rodolfo Sancho y Silvia Brochalo están asistiendo a todas las sesiones ¿no? Así es también han asistido por supuesto hoy hoy te cuento que además les hemos visto bastante cabizbajos ha sido una sesión muy importante porque han declarado tres testigos un policía forense un médico forense y también el jefe de la policía de la investigación que recordemos mantiene la premeditación en el crimen y eso podría suponer pena de muerte ha sido una testificación bastante larga y después de eso es que les hemos visto salir de la corte sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa y como te digo cabizbajos y con semblante serio Daniel Sancho va a declarar este próximo jueves día 25 hemos sabido que lo hará en español que había dudas de si lo haría en español o en inglés y por último mañana también va a ser una sesión importante ¿por qué? porque va a declarar Juan Gonzalo Espina es el abogado español que representa los intereses de la familia de Edwin Arrieta hoy ya está aquí ha entrado en la sesión ha hablado con la prensa y nos ha dicho que estaba muy satisfecho tras la sesión de hoy porque los forenses indican que los golpes en el cráneo de Edwin se deben a un golpe violento vamos a escucharlo a un golpe violento y antes de la muerte el cráneo que ya sabéis que acabó destrozado desfigurado los ojos etcétera los forenses han testificado que son antes de que Edwin estuviese fallecido antes dato importantísimo la creación de los médicos ha sido muy relevante han venido a hablar sobre las lesiones que tiene el cadáver en la parte frontal y también en la parte de detrás y han venido a referir que estos golpes no son producidos por causas naturales y que se han tenido que producir o con un golpe fuerte de una mano o con un objeto de cierta rigidez por lo tanto esto apunta a la teoría de que la muerte fue producida de manera consciente y clara por parte de Daniel Sancho Bueno pues vamos a estar pendientes de esa declaración señores se busca el ya conocido como el apuñalador apuñalador Bueno aquí ya termina la parte que nos interesa Daniel Sancho van a entrar en otros casos que bueno no son relevantes son importantes pero no para lo que vamos a tratar en lo que estamos sobre todo en el canal ¿Qué opináis? ¿Qué opináis de todo esto? Os leo os leo atentamente la caja de comentarios daros las gracias por el apoyo diario y un saludito Nuevo anuncio urgente del abogado de Edwin Arrieta por el juicio de Daniel Sancho por el crimen en Tailandia En este vídeo que va a ser bastante larguito tengo que daros también otras novedades ¿Recordáis que se hablaba que mañana día 24 va a declarar Daniel Sancho? Pues bien os traigo otras informaciones que hablan que finalmente será el día 25 En este vídeo vienen dos bloques primer bloque vamos a escuchar ese nuevo mensaje urgente nuevo anuncio urgente de Juan Gospina y después vamos a ir a otro canal de televisión de aquí de España Antena 3 que van a dar otras informaciones bastante relevantes sobre el caso me gustaría que lo valoraseis con un like si lo creéis conveniente es gratuito el que se quiera suscribir que se suscriba y que compartáis el vídeo muchas gracias a la comunidad por estar siempre ahí y vamos a comenzar como os digo primero tenemos que dirigirnos a estas imágenes de Juan Gospina como veréis es el mismo decorado que en el día de ayer pero son nuevas declaraciones nuevo anuncio urgente de Juan Gospina atentos Juan Gospina Buenas noches la declaración del día de hoy de ¿qué tal? Buenas noches gracias por tenernos una vez más aquí los médicos hoy han venido a ratificar lo que habían escrito en sus informes en la fase previa al juicio oral que es determinar que las lesiones o los golpes que tiene el cráneo son producidos por causas no naturales es decir no fruto de los golpes que podía haberse dado el cráneo al estar dentro de una bolsa con las rocas en la marea sino que se han producido por como he dicho anteriormente por un puñetazo por un golpe directo en la cara con un objeto duro de cierta rigidez y precisamente Juan Gospina y este detalle que apuntabas lo hemos visto en el reportaje y lo vuelves a ratificar ahora tú que has estado presente en la sala hoy y mañana también ahora hablaremos de eso te preguntaba antes de entrar ¿ha pasado algo que haya descolocado de alguna manera a los padres de Daniel Sancho? y digo esto Ana Rosa porque hoy les hemos visto entrar juntos ¿es verdad? bueno juntos nos han dirigido la palabra pero vaya han entrado con escasos segundos de diferencia y han salido de la sesión de hoy que ha acabado también bastante tarde cerca de las 5 de la tarde muy desencajados tristes esa declaración del doctor del forense ¿cómo les ha sentado ahí? Pregunta interesante del periodista vamos a ver lo que dice Juan Gospina pero sí que es cierto que se les ha visto a los padres de Daniel Sancho salir bastante desanimados a mí si me preguntáis ahora vamos a escuchar a Juango yo creo que se debe a las declaraciones de los forenses daban palmas cuando decía la forense aquella ¿os acordáis? ¿verdad? no pues el golpe en la cabeza es compatible y resalto la palabra porque para algunos era ya que Daniel Sancho tenía razón era compatible con una pelea pero claro las declaraciones de hoy ya sabéis que han sido que recibió una brutal pariza Edwin Arrieta estando en vida vamos a ver qué opina Juango de la salida triste de los padres de Daniel Sancho bueno esta tarde ha terminado las declaraciones como testificales el inspector que ha dirigido toda la operación policial ha sido muy riguroso muy meticuloso ha venido a explicar cómo eran los operativos que desarrollaron la investigación es decir primero los que se dedicaron a coger las cámaras de seguridad en segundo lugar los que analizaron los restos del cadáver cómo se llamó a la policía forense el médico forense las testificales que fueron realizando ha desgranado punto por punto cada uno de los elementos y las partes de la investigación que si había alguna duda al respecto pues yo creo que hoy las ha aclarado no sé si este es el motivo por el que han salido más serios que lo habitual sin embargo también hay que hacerle entender a la audiencia que el lugar donde se está celebrando el juicio oral es una sala muy pequeña de madera y la atmósfera que se vive en su interior es muy intensa por lo tanto yo entiendo que tal vez esas muestras de cansancio sean habitual de un interrogatorio que ha sido muy largo esto Juan Gó claro tú eres la acusación tú eres el abogado de la familia de Edwin Arrieta aunque ahí estás como como representante casi de la familia pero de cualquier manera esto para 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 Daniel estas testificales le ponen las cosas más complicadas o no bueno en mi posición como persona de confianza como bien indicabas de la familia Arrieta o como abogado penalista y con la cierta experiencia que tengo en el ejercicio de la profesión yo creo que el desarrollo del juicio oral hasta el momento se ha desarrollado como se esperaba es decir sin sorpresas sin ningún testigo que haya dado un giro de 360 grados todos los testigos propuestos por la fiscalía que eran los que han declarado hasta ahora se han ratificado lo que habían encontrado hemos empezado de menos a más en primer lugar los que encontraron los primeros restos de cadáver en el basurero municipal la del kayak la del hotel así progresivamente los primeros policías que analizaron las cámaras de seguridad hasta terminar hoy con el inspector jefe que ha desarrollado la operación yo creo que la línea de defensa que se ha seguido yo lo he dicho con anterioridad es por parte de la defensa es muy respetable pero es muy agresiva ellos buscan esa absolución o ese homicidio imprudente fruto de una agresión no sé si las pruebas que se han practicado hasta ahora arrojan que esta teoría es cierta o válida yo creo que no y efectivamente la dificultad de este juicio va a ser ceñirnos en la premeditación y si con las pruebas indirectas que hay o previas a la comisión del asesinato o de la muerte de Edwin Arrieta se pueden probar titular contundente la defensa de Daniel Sancho está teniendo una línea de defensa muy agresiva que por otro lado lo hemos visto porque hombre con todo el respeto sabéis que yo respeto a todas las posiciones y entiendo el papel de cada uno verdad pero sí que es cierto que las declaraciones en más de una ocasión de García Montes diciendo que Guinarrieta prácticamente es un violador porque intentó violar a Daniel Sancho pues es una línea muy agresiva las cosas como son Barroso quería preguntar ojo con esto Buenas tardes Juan Goso y Javier Barroso ¿crees que a raíz de estas declaraciones sobre todo a raíz de la declaración del forense ¿podría cambiar en algo la estrategia de Daniel Sancho y de su defensa o incluso que pudiera haber un giro en su declaración cuando le toque en los próximos días? Mañana Sí mañana Finalmente día 25 según las informaciones que os tengo que dar en el siguiente bloque ¿vale? Bueno posiblemente como bien se dice en la mesa podría ser mañana mañana comienzo yo declarando a las 9 de la mañana y me han avisado los abogados que va a ser un interrogatorio bastante largo yo me voy a ceñir a ratificar en los documentos que hemos aportado la parte personal y económica de la familia Rieta pero después tendría lugar la declaración de Daniel que no saben si comenzaría mañana o el jueves bueno en relación a lo que apuntabas Javier sobre las declaraciones del forense yo creo que han sido muy contundentes incluso ha habido una pregunta que no voy a desvelar quien la ha formulado pero que ha venido a preguntar si estas lesiones que presentaba el cráneo se habían producido antes o después de la muerte y ha respondido los médicos forenses que se habían producido antes de la muerte entonces bueno yo es cierto que se ha hablado en varias ocasiones sobre cuál es la causa determinante de la muerte de Edwin Arreta y como abogado que lo que buscamos es hacer o no la verdad no consta en los autos judiciales que mató a Edwin Arreta si tenemos el cráneo que nos aporta mucha luz a lo que pudo ocurrir en esa habitación que aquí en Tailandia la llaman la habitación de la muerte la habitación de la muerte hombre yo os digo una cosa tenemos que seguir escuchando bueno lo primero el mensaje urgente nuevo mensaje urgente la línea de la defensa de Daniel Sancho muy agresiva la habitación de la muerte en Tailandia y os digo una cosa si en la habitación donde Daniel Sancho llevó a Edwin Arreta nada más pisar la isla solo había cuchillos y enseres que ya sabemos para lo que podrían haber sido utilizados pues como no le van a llamar la habitación de la muerte cuando sabemos que estaba todo impregnado de sangre por todos lados le aplicaron el luminol como lo van a llamar Juan Go ayer mi compañero Álvaro López el torso la mañana habló de errores policiales y que se podría hablar incluso de una larga lista de errores policiales se habla del hallazgo de un tronco que podría ser de la víctima el juez ha preguntado al policía que firma este informe por el tronco este le ha respondido que él no vio nada y que solo se limitó a escribir lo que le dictaba su jefe ¿qué ha pasado con el tronco de Edwin? ¿ha aparecido y no figura en el sumario? ¿no ha aparecido? en primer lugar agradezco muchísimo esta pregunta porque ha generado un gran debate estos últimos días en primer lugar para que la gente lo entienda su señoría no pregunta con la fluidez en la que tú y yo estamos hablando su señoría habla en tailandés un traductor de tailandés le responde en tailandés y luego traducen al español cuando viene a bien y cuando no está participando su señoría en el interrogatorio por lo tanto no es una traducción instantánea como puede ser en una cámara parlamentaria sino que vienen los traductores a relatar lo que han entendido que ha dicho su señoría por lo tanto esa traducción literal que ha realizado su señoría no creo no fue así estoy convencido que no fue así y lo que habrá venido a preguntar su señoría a grosso modo es oye ¿había tórax o no había tórax? y la respuesta es que no hubo tórax en relación a la segunda o la primera cuestión que me planteabas no ha habido tórax en el procedimiento es cierto que se ha dado una información que consta en el procedimiento es decir hay un documento fechado en el mes de septiembre en donde la policía refiere que mandan al juzgado partes del cuerpo y en esas ponen y entiendo que es un error de transcripción tórax pero es irrefutable que en agosto cuando se levanta el cadáver por así decirlo cuando encuentran la bolsa de basura con la cabeza y las manos de Edwin nunca ha habido un tórax por lo tanto creo que el debate del tórax es un debate que llega un poco tarde porque creo que nos queda claro a todos los que hemos tenido acceso que nunca ha habido un tórax en el procedimiento seguimos ¿eh? seguimos ¿eh? que saben ustedes que es la acusación y seguimos ¿vale? defiende a la familia de Edwin Arrieta eh ha habido una pausa muchas gracias Juango porque yo tenía que además aquí muchas preguntas pero una era el cuchillo porque parece ser que el cuchillo no aparecía pero el cuchillo apareció y el cuchillo tiene el ADN tanto de Edwin como de Daniel y no sé si de una tercera persona y ese cuchillo no es el que había comprado Daniel no sé qué sabes de esto y qué puede significar importante bien eh han encontrado dos cuchillos un cuchillo lo encontraron eh cuando hicieron la entrada de registro en el hotel el otro cuchillo lo encontraron dentro de la mochila de Daniel cuando entraron en la otra habitación de hotel por lo tanto si han encontrado dos cuchillos un cuchillo tiene dos restos de ADN eh creo recordar de cabeza que es el cuchillo que encuentran dentro del lavaplatos del hotel donde se produce el crimen y el otro cuchillo el que encuentran en la mochila de Daniel aparece solo con ADN de Daniel esto es una verdad irrefutable e indiscutible eh hay más cuchillos es verdad porque la policía pues hace una reconstrucción de todos los cuchillos a los que pudo tener acceso eh Daniel cuando va al supermercado y a la ferretería y es cierto que algunos de estos cuchillos son los que no se han encontrado eh esto es importante ¿no? cuchillos que pone la policía que compra la policía en el supermercado con el ticket que tiene Daniel porque no se encuentran esos cuchillos los cuchillos que compró Daniel no se que figuran en el ticket no se encuentran por lo cual la policía para hacer la reconstrucción o para sacar las fotografías pertinentes compran exactamente los mismos cuchillos repito que no encuentran porque a mí me lleva a pensar que Daniel los hizo desaparecer hoy el médico forense ha venido a referir que los cortes que representaba el tronco y las manos se habían producido con una hoja de sierra compatible con un serrucho y lo que entiende la fiscalía y nosotros es que era el serrucho que efectivamente no se ha encontrado pero que fue comprado en la ferretería esto queda claro ¿no? los cortes podrían ser es importante también el podrían aquí también hay que ser justos podrían ser compatibles con la sierra que Daniel compra en la tienda pero que desaparece eso se lo olvida comentarlo a los medios de comunicación cuando tratan el tema y también a la defensa de Daniel Sancho ese dato se les olvida no me preguntéis por qué ¿verdad? esa es la situación de los cuchillos que tanta debate ha suscitado claro María Ángel por último sí muy rápidamente soy María Miñana soy periodista le quería preguntar abogado mañana declara usted en representación de la familia Rieta como testigo imagino que le preguntará el fiscal le preguntará el abogado pero también le podría preguntar a usted directamente Daniel Sancho pues efectivamente es una realidad que puede ser y puede tener lugar mañana me interrogará el fiscal la defensa y Daniel en ese derecho que le ha concedido su señoría podrá preguntarme ya que mi posición mañana no es como abogado ni como jurista sino como persona de confianza como un testigo más que simplemente va a aportar luz a lo que conocemos o conozco sobre la situación de la familia Rieta en Colombia pues Juango muchísimas gracias y mucha suerte mañana mientras opináis de este primer bloque donde hemos escuchado a Juango Espina la verdad que bastante interesante los datos que ha aportado a mí me ha gustado saber concretamente ya no solo del torso que es la polémica de estos días pero hombre lógicamente es que no estaba el torso porque es lo que llevamos hablando desde hace ni se sabe pero el tema cuchillos y sierra muy interesante aparte de la línea de defensa agresiva lo que hemos escuchado ahora vamos al segundo bloque donde os tengo que poner unas imágenes que se han producido en otro canal de televisión en esta ocasión en Antena 3 programa y ahora son soles aquí para empezar ya os lo adelanto dicen que Daniel Sancho no va a declarar el día 24 mañana sino que va a declarar 25 el día 25 que era cuando en primera instancia se iba a declarar luego os hablo de que se iba a cambiar y ahora dicen que va a ser finalmente el 25 pero bueno vamos a escuchar porque van a decir más cosas primera vez ante el juez su testimonio será clave de cara a la sentencia recordemos que está en juego la pena de muerte pero al final se aplaza su declaración Cristina Rusiñol está allí desde la isla de Cosa Mui buenas noches para ti Cristina ¿qué ha pasado? Sí Pepa muy pendiente seguimos de cuando podría darse esa declaración de Daniel parecía que había posibilidades de que se adelantara al día de mañana pero finalmente nos confirman fuentes de la defensa que será el día 25 se mantiene la fecha oficial para poder escuchar cómo Daniel Sancho se va a sentar a declarar y no solamente él sino también su padre Rodolfo a este le hemos preguntado también por esa posibilidad de adelanto y lo que nos decía es que ellos de todos modos lo tienen todo preparado muy pendientes entonces mientras tanto hemos seguido escuchando a los últimos testigos de la fiscalía hoy ha sido una jornada muy importante Pepa en la que además nos gustaría contarte que según hemos podido conocer por fuentes cercanas a la fiscalía y por todo y tal y como se están desarrollando las jornadas a esta hora la fiscalía está viendo bastante complicado el saber si van a poder demostrar la premeditación que recordemos que es la clave en este juicio de hecho según han podido decir textualmente está siendo una investigación muy complicada aquí tengo que hacer la pausa porque oye estamos hablando con todo respeto al mundo del programa y ahora son soles de Antena 3 que la palabra blanqueamiento les viene que al pelo donde en el vídeo de ayer bueno perdón en el vídeo de hace un rato os he puesto como han hecho hablar o han conseguido que hable un intérprete el cual dice que no ve ojos de asesino a Daniel que es un chico muy guapo que blanqueamiento brutal entonces ahora habla que las filtraciones de sus fuentes de la fiscalía es que la fiscalía ve muy difícil demostrar la premeditación a mí me cuesta creerlo pero es que se viene más algo que podría favorecer a esa inminente declaración de Daniel Sancho también hemos podido hoy hablar con Juan Gonzalo Ospina representante legal de la familia del fallecido de Duinarrieta que no olvidemos que será él precisamente el que mañana pueda y tenga la oportunidad de sentarse en el banquillo para poder hablar de la situación en la que se encuentra la familia y que hoy nos ha podido contar algunos detalles de lo que se ha podido vivir en el interior de la corte lo que a mí me refiere en el día de hoy los dos médicos es que estas lesiones que presenta el cráneo se repite un poco pero ahora vamos vamos a escuchar a Juan Gospina de nuevo y lo que se viene ahora se habían producido antes del fallecimiento y que sobre todo descarta que fueran producidas por causas naturales los impactos que tienen en la zona frontal del cráneo ha sido categórico no son producidos por causas naturales y que se han tenido que producir o con un golpe fuerte de una mano o con un objeto de cierta rigidez por lo tanto esto apunta a la teoría de que la muerte fue producida de manera consciente Vamos a seguir con el tema detallante pero vamos a seguir con la exclusiva que les comentábamos ayer ayer les mostramos en exclusiva la primera parte de la entrevista al hombre que fue la sombra y la voz de Daniel Sancho durante los meses iniciales del proceso que culmina ahora hoy el traductor de Daniel Sancho nos cuenta que tras compartir tantos días con Daniel y con su familia se atreve a decir él mismo Daniel Sancho no es un asesino Esto lo voy a pasar porque lo tenéis en el vídeo anterior a este lo podéis recuperar lo tenéis en el canal a mí me parece brutal que este señor diga Daniel Sancho es un chico muy guapo que tiene una mirada que no es de un asesino y luego se contradice en mil ocasiones lo podéis revisar ¿vale? Ahora me gustaría centrarme en esto de aquí Palabras de este intérprete Sí, desde mi punto de vista en dos ámbitos bastante claros En primer lugar el señor Bir Puchet este traductor Atentos a eso No es un personaje cualquiera es un trabajador un traductor jurado de los tribunales y de la corte suprema de CosaMuy Sí, me parece muy bien pero es que este señor ha dicho tú que le han preguntado ¿tú crees que Daniel Sancho se arrepiente? Dice que sí y cuando la periodista le pregunta ¿entonces por qué no pide perdón? Y dice porque para pedir perdón tiene que haber un arrepentimiento profundo o sea, se contradice en la misma frase ya puede ser un traductor oficial de la corte de donde tú quieras que no dice nada correcto se contradice Por lo tanto es una persona que trabaja para jueces para policías y para fiscales en primer lugar no es uno que pasaba por allí estuvo en tres ocasiones reunido con él y en alguna más con él y con el padre y la madre de Daniel incluso ayer nos reconocía que había mantenido una relación de cierta proximidad con Rodolfo con el padre de Daniel me preguntas ¿dónde radica la importancia? Primero en su experiencia personal no es la primera vez que se ve cara a cara ni la primera vez vamos yo creo que en decenas de ocasiones ha tenido que traducir a personas con delitos de sangre en la corte de Cosa Mui así nos lo ha explicado y así lo sabemos pero después fíjate bien Pepa que diferencia muy claramente entre la percepción que él tiene de Daniel como eventual asesino tal y como dice la fiscalía al Daniel únicamente persona que ha descuartizado a otra que es lo que sostiene su defensa a mí me hace una gracia como alegremente dice no únicamente ha descuartizado una persona no lo de descuartizar es lo de menos aquí lo que se juzga es la premeditación pero señores señoras estamos hablando que una persona ha cortado en trozos a otra y la ha esparcido qué porcentaje de la sociedad es capaz de descuartizar a una persona y además te quieren vender que ese descuartizamiento se produce después de un accidente porque oye si tú estás enajenado porque vas a cometer un crimen y lo tienes ya planeado pues todavía puedo decir bueno pues ya se ha concienciado de que va a hacer eso se me entiende lo que quiero decir ¿no? pero si realmente ese descuartizamiento se produce después de un accidente accidente ¿quién se va a creer? esto por favor él sí que separa esos dos ámbitos apela a su experiencia profesional al conocimiento que tiene su marial este hombre ha hablado con fiscales ha hablado con la policía ha trabajado de la mano de la policía por lo tanto sabe lo que dice más allá de su intuición pero insisto creo que es importante como él marca una línea muy fina desde su experiencia como traductor entre lo que él percibe como una persona que ha cometido un asesinato y una persona que sí que ha cometido porque está reconocido fehacientemente el descuartizamiento no pero a ver él es traductor y es verdad que tiene esa fiabilidad que da la oficialidad en su país pero no es un delegado de la divinidad para saber que es para estar dentro de la mente de Daniel ni saber si eso no es un asesino lo que dice es una percepción subjetiva personal dice a mí no me lo parece pero claro hay una gran lista de asesinos guapos y seductores que no parecen asesinos que en los ojos no se les ve el que hayan cometido un hecho o no en el caso de Daniel es verdad que hay algo probado que es el descuartizamiento oye el descuartizamiento como tú dices se separa del asesinato o no asesinato bueno pero es un acto es un acto de una brutalidad examecedora que tampoco se puede desdeñar y a ver yo creo que si no ha pedido perdón realmente es algo que le va a perjudicar porque no se dan cuenta al final en qué sistema penal están inmersos y qué reglas tienen que seguir y pedir perdón pedir perdón es la primera la primera condición para que le fuese bien en el juicio pero a mí es que me parece el ratchonchay este es que no sé ni pronunciarlo ni nadie es una prueba aquí y nadie sería capaz de pronunciar el apellido de este señor el intérprete lo llamamos así a mí lo que me parece es un alucinado y además un temerario o sea yo no sé cómo funciona la justicia en Tailandia pero que se atreva a salir en público haciendo de abogado defensor basado en sus percepciones personales que son las de un traductor no son las de un policía no son las de un policía es un perito forex y lo que me pregunto es si no se ha enamorado de verdad lo digo no se habrá enamorado de Daniel Sancho es que suena fuerte lo que dice este colaborador pero es que al final cuando dice es que cuando vi a Daniel me impactó lo guapo que era tal está muy bien que cada uno se enamora del que quiere a ver no va por ahí el tema me da igual que sean dos hombres que sean dos mujeres o que sea lo que sea el amor es muy bonito como para encasillarlo pero este no es el tema el tema es que es que da la sensación que cuando lo ve oh que guapo era que bien hablaba da un poquito esa sensación junto con los jurdelillos jurdelillos dineritos plus que uno puede pensar que le hayan dado por sentarse en un programa de televisión oye que a lo mejor ha dado las declaraciones gratis vete tú a saber está seducido por su larga melena rubia una de una de las cosas que cuando estuvimos en Tailandia una de las cosas que destacaban tanto juez como fiscal como dos que a mí me impresionó mucho fue precisamente que todos lo primero que decían es que guapo es claro pero de qué está hablando esta gente esta gente es muy frívola siendo lo primero que un asesino despiadado o sea es que es que las cosas no siempre no siempre son lo que parecen pero esa apariencia puede beneficiarle a él en Tailandia yo no lo creo yo no lo creo no pero lo que ha dicho Ángela yo creo que tiene toda la razón es que la percepción queda muy mediatizada incluso para nosotros no ves igual según sea la persona es que no lo ves igual al mismo asesino ni a la misma víctima ni al mismo policía es que no los ves igual yo lo que discrepo un poco lo que él dice en mi opinión no hay premeditación y es verdad lo que dice Carlos ha hablado con fiscales con policía y tal pero mi pregunta es ¿ha visto las pruebas del caso? porque aquí premeditación no premeditación tendrá que demostrarse en base a las pruebas del caso yo no creo que no haya pedido perdón como dice este señor porque crea que el otro es un violador porque si creía que era un violador ya lo sabía de antes este era el intérprete del primer abogado era así estuvo hasta enero algo de la investigación sabrá pero insisto las pruebas es que nos olvidamos de eso y luego cruza hay otra cosa importante y una última cosa yo creo dice Ángela tenía que haber pedido perdón evidentemente pero yo creo que está reservándose para la sala bueno veremos es que yo os digo una cosa Daniel Sancho aunque él mantenga que sí casi un accidente su versión pero si reconoce ese descuartizamiento que menos que pedir perdón a la familia por ese descuartizamiento ¿no? que es lo que has reconocido ¿lo vas a reservar para la sala? ¿para el juzgado? ¿para el juicio? bueno pues puede ser interpretado por la familia con que ese perdón lo está instrumentalizando para beneficiarle que no es un perdón sincero básicamente tenía que haber pedido ya si realmente ha reconocido el descuartizamiento ¿y si no lo hace? ¿y si no lo hace? ¿tú crees que va a llegar en la declaración de Sancho un perdón? si no lo hace es un torpe pero el perdón necesita que necesita que el que lo recibe te perdone no debe ser suficiente en general en general en la vida pero luego hay una cosa hay una cosa hay una cosa es un perdón una petición al rey que es la máxima autoridad en Tailandia es que no están en España están en Tailandia pero a mí no importa que el que lo tiene que dar lo dé porque si no es otro truco legal pero había una cosa que me llamaba la atención del señor y es que Antonio tiene un nombre que tú tal no lo traduces bueno pero a lo que voy hombre que yo creo que la reacción normal de alguien que de verdad comete una en fin un homicidio involuntario no es descuartizar al muerto es llamar a las autoridades y explicárselo es que este señor que yo a veces no estoy de acuerdo con él en algunos temas tiene toda la razón del mundo es que si es un accidente llamas a una ambulancia a la policía o a quien sea no le descuartizas que un traductor que es eso un traductor se permita convertir eso en algo menor me llama la atención y lo digo incluso por el propio Daniel Sancho que yo creo que es culpable pero que por supuesto como cualquier ser humano no se merece una condena a pena de muerte pero si esta es la línea que van a seguir y yo fuese el juez me indignaría bastante porque es obvio es obvio que lo has matado tú lo confesaste y es evidente que lo has troceado lo has descuartizado y lo has tirado a un basurero entonces yo de verdad intentar no es que ya lo he dicho vale a ver el hecho de que el otro el otro señor no se puede defender era de fuera era gay y en fin me parece que hay una cierta complicidad con Daniel Sancho que yo honestamente no entiendo y le deseo lo mejor dentro de la gravedad del comportamiento que ha tenido Antonio tu tesis es exactamente la tesis de la fiscalía pues bueno pues yo no soy ni fiscal ni traductor pero creo que estoy más orientado que el chancho el argumento dijéramos jurídico que hay detrás de tu explicación no jurídica es el argumento que tiene la fiscalía que sostiene que alguien que ha tenido el cuajo o el mimbre para poder descuartizar a su amante es porque lo ha matado déjame matizar una cosa porque me equivoqué al principio diciendo que era el intérprete del primer abogado no es del último abogado y sí que tiene pruebas pero bueno vamos a mucho tiempo de declaraciones de Daniel Sancho y de todo lo que queda por delante yo aquí lo que veo es un intento clarísimo 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 de ganar el juicio mediático hay algunos colaboradores que son disidentes podríamos decir de este blanqueamiento esta campaña televisiva pues como es este último Antonio Naranjo creo que se llama ¿verdad? el último que ha que ha hablado sobre las declaraciones de ese intérprete y todo lo que hemos visto pero oye que me pongan un intérprete que me diga que ese señor no tiene ojo de asesino y que nada el descuartizamiento sí, eso sí como quitándole peso que es lo más brutal de todo no sé y que se intente aupar o a una persona que ha descuartizado a otra yo de verdad no hay que machacar no hay que destruir ¿vale? siendo la prensa la televisión pero tienes que ser objetivo porque es que aquí lo que estamos viendo es otra cosa muy alejada de la objetividad y